Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo con lo mejor de nuestra sexta temporada de Mentiras Verdaderas. Esta noche partiremos con un tema que hoy está en boca de todos, la alimentación. Recordaremos la entrevista realizada a Giancarlo Petacha, quien hoy es autor de un blog donde comparte diferentes consejos sobre este tema. ¿Cómo mejorar nuestra salud a partir de nuestra alimentación? Escuchemos parte de la conversación que tuvimos con Giancarlo. Yo lo quiero presentar como el semental italiano, así como cuando se presentaba a Rocky Balboa antes de salir al cuadrilátero. Giancarlo Petacha, quien ha llamado mucho la atención a través de las redes sociales sobre sus nuevos hábitos, nuevos consejos de alimentación saludable. ¿Quién promete un six pack en 28 días? Esto es impresionante. ¿Cómo estáis, Feta? Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Hace tiempo que no venía. Sí, pues tengo una vida nueva. Tengo una vida nueva que he querido ir compartiendo con la gente. Mi inquietud, digamos, diaria por saber más, por aprender y por tener una mejor calidad de vida finalmente. Eso fue un cambio que ha sido también bien gradual en el tiempo. ¿Cómo partió todo esto, Feta? Te lo pregunto porque hoy uno te ve en entrevistas, uno te lee en las redes con casi un gran eslogan, una idea de fuerza de somos lo que comemos. Me imagino que no siempre fue así en tu propia rutina, digamos. No, yo tengo que decir que fui deportista toda mi vida. Siempre hice deporte, pero cuando yo hacía deporte, cuando empecé a jugar tenis a los ocho años, no había tanta conciencia sobre el tema de la alimentación. Y todo lo que se ha ido descubriendo e investigando y la relación que tiene la comida, ¿verdad? Lo que nosotros comemos con nuestra calidad de vida, pasando por todo, por una mejor calidad de vida, pero también por el tema de las enfermedades. Entonces, en ese andar yo fui como interiorizándome un poco más, como todos que nos están viendo en la casa, más de alguna vez sufrí malestar, fui al doctor y ahí partió todo cuando me hicieron un diagnóstico de algo que yo creía que tenía y no tenía nada que ver, sino que era porque yo estaba comiendo mal. Es cierto que partió por algo súper doméstico, como si es que estoy comiendo, estoy hinchado. Después tengo un día de comida sana, pero sigo hinchado. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál era el diagnóstico y qué descubriste respecto de tu alimentación? La hinchazón no tiene nada que ver con la gordura, obviamente. Entonces yo, generalmente, después del desayuno me sentía siempre mal. Yo pensé que tenía colon irritable, como muchos amigos que nos están viendo en casa. Ay, el rollo era desde la mañana. Sí, y me sentía pesado, sentía que creía que comía bien, bastante sano. Yo nunca comí frituras en mi vida, nunca... Siempre me alimenté de acuerdo al deporte que hacía. Pero sentía malestares. Y fui al doctor, y el doctor, después de hacerme varios exámenes, me dijo, bueno, tú aquí, finalmente, estás alimentado bien, estás medianamente dentro de los parámetros, eres deportista, eso ayuda mucho. Ayuda, en el fondo, a paliar cualquier, algún déficit, ¿verdad? Pero el tema de... Al final me preguntó por la leche de vaca. Yo era un gran consumidor de la leche de vaca, siempre me gustó, porque además nos inculcan que desde niños tenemos que tomar leche para estar bien y ser fuertes. Saludable, el cálcio, y mil etcétera, digamos. Todo lo que hay y todo lo que vemos en la publicidad, pero lamentablemente me explicó que en los adultos, gran cantidad de adultos en el mundo, no solamente en nuestro país, tiene intolerancia a la leche de vaca y no lo sabe. Y la leche de vaca provoca dentro de todos estos malestares, hinchazón y síntomas muy parecidos, por ejemplo, al colon irritable que yo creía que tenía. Me recomendó dejar los lácteos y cambiar la leche de vaca por leche vegetal. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, la leche de almendras o la leche de coco, que tiene muchas menos calorías, pero además no tiene lactosa, no tiene azúcar, no tiene gluten y tiene muchas más vitaminas y muchos más minerales de los que nosotros creemos que tomamos o que nos beneficiamos con la leche de vaca. Y ahí partió mi alivio, digamos, sentí un cambio inmediato y de ahí comencé a leer. También en el camino muchos me preguntaban por algunos tips de alimentación, entonces un amigo me sugirió escribir un blog. Y yo empecé a escribir sobre experiencias personales, sobre lo que yo había ido aprendiendo a través del deporte y lo que iba leyendo. Y fíjate que el blog pasó rápidamente o se convirtió en la página que estamos viendo, donde empecé a compartir experiencias y a dar tips de alimentación en un lenguaje bien coloquial. Yo no soy un experto, no soy un profesional, yo no doy recetas, yo simplemente transmito mi experiencia y trato de traspasar información a la gente. Tengo una duda, ¿está ahí pilucho completo o es solamente...? Sí, completo. ¡Qué grande, peta! Completo, completo, yo cocino así. Si no fuese por la juguera... Se vería todo, pero todo tiene su qué. Habría que censurar este... No, mentira, mentira, ¿cómo así te ocurre? No, no, salgo de repente... Bueno, he tenido críticas y he tenido elogios por él. Yo, ¿por qué estoy así? Nacho, fácil, porque yo mostré mi proceso desde que comencé, que es eso, hace harto tiempo ya, hasta el final, digamos, de este estilo de vida, porque no es una dieta. Exacto. O sea, en el fondo, uno en cada video, a medida que va avanzando en la búsqueda, va a ir viendo los resultados. Va a ir viendo cambios, exactamente, porque... Mira. Esto que provoca este estilo de vida es, finalmente, el dejar lo que te hace mal y cambiarlo por lo que te hace bien. Es comer en un 80% natural en vez de comer en un 80% procesado, ¿verdad? Y los cambios están a la vista, pero es un cambio de adentro hacia afuera. Es un cambio que se siente, uno se siente con más energía, con mejor estado de ánimo, se siente... ¿Cómo te explicar? Es... Uno despierta con ganas de hacer cosas, uno ve la vida de manera distinta. Mira, ahí hay una foto mía de antes. Por favor, señor director, si puede volver atrás. La foto que yo salgo con camisa, esa foto, por ejemplo, yo pesaba 6 o 7 kilos más. Mira. Y haciendo el mismo deporte, el mismo entrenamiento... Haciendo el mismo deporte, pero comiendo alimentos procesados, por ejemplo. Y yo hablo por procesado, que lamentablemente constituye la gran cantidad de la alimentación de nosotros, los chilenos. Claro. Que tiene que ver con las harinas blancas, que son blanqueadas, ¿verdad? Químicamente, que se les sacan todos los nutrientes, que no tienen nada, son vacías nutricionalmente. Y que están asociadas, lamentablemente, en su consumo en el tiempo, a distintos tipos de enfermedades. Entonces, eso es lo que hay que eliminar. Hay que eliminar el azúcar. Hay que eliminar también, obviamente, para la gente que tiene intolerancia a la leche de vaca, los lácteos. Y cambiarlos por leches vegetales. Son pequeños cambios que hacen gigantescas diferencias, no solo físicas, que es como la guinda de la torta. Mira ahí, yo pesaba 10 kilos más. Sino que también hay un cambio de salud. Yo me hice exámenes antes y después, y todos mis parámetros mejoraron. Pasando por el colesterol, que yo tenía casi 2.40, uria, presión arterial, todo, todo después de un mes, mejoró. Oye, Peta, hay un tema que nos convoca a todos, y lo estábamos hablando, incluso antes de salir al aire, y tiene que ver con el azúcar. ¿Qué descubriste en torno al azúcar que, la verdad, hay una imposición cultural inconsciente respecto de la tortita, el pastelito, la galletita para el cabro chico? O el fin de semana, cuando le decía a tus niños, como, salgamos a dar una vuelta, es como el premio de un heladito, un cariñito, ¿cachai? ¿Cómo le cambiáis eso por una manzana? Te cuelgan, diga. Está asociada a muchos ritos, el azúcar. Siempre, desde chico yo me acuerdo, cocinando con mi vieja, los tortas, porque mi mamá era un... es seca para la cocina, mi hermana, pero claro, lamentablemente, el azúcar refinada, de la cual yo estoy hablando, ya se ha comprobado que está también asociada a distintos tipos de enfermedades, su consumo sostenido en el tiempo. Pero además, el azúcar refinada provoca una adicción, de la cual uno no es consciente hasta que trata de dejarla, que es lo que me pasó a mí. Yo no me podía comer un pedazo de torta, me comía prácticamente la torta entera. Entonces, se me dispararon los índices de glicemia en la sangre, obviamente tenía el colesterol alto, y fue lo que más me costó. O sea, pero espérate, para entenderlo, ¿tú te declaras un adicto al azúcar? No, absolutamente. Yo creo que el azúcar, yo no soy profesional, pero yo me imagino que el azúcar tiene o provoca la misma adicción o el mismo efecto que cualquier otra droga, en el sentido que te la pide el cuerpo, te la pide el cerebro, ¿verdad? Y el proceso que uno pasa cuando la trata de dejar, ese periodo de abstinencia, es tremendo. Es tremendo. Yo tenía persiana, ataques de ansiedad tremendo. Mal genio. Muy mal genio, irritable, cambio en los estados de ánimo, porque claro, tenía la glicemia, se me disparaba el azúcar para todos lados, porque uno come y el cuerpo al poco tiempo te pide. Recuerda que eso nutricionalmente no tiene nada, es vacío. Entonces, lo único que hace cualquier alimento procesado o el azúcar es dispararte el azúcar en sangre. El subidón del azúcar. Y ese se provoca un bajón al rato que te hace comerte todo. Y eso es un ciclo del cual uno no sale, lamentablemente. Pero era ahí de que prendí ahí la tele, agarrá ahí la casata y te la cucharé ahí completa. Dos litros de helado, me podía comer una torta entera, no tenía límite. Chocolates todos, yo no puedo comerme dos cuadrados de chocolate. Entonces yo dije, tengo que hacer un cambio en mi vida y tengo que dejar el azúcar. Y fue de los alimentos que hay que dejar, que yo después te los voy a dar, fue el que más me costó. Porque uno también no puede dejar estas cuatro cosas al mismo tiempo, tiene que ir de a poco. Pero el azúcar ha sido tremendo. Hoy día puedo decir que casi la controlo. No estoy totalmente recuperado, pero ayer me comí todos los huevos de chocolate con mi hija. Pero claro, lo hago una vez y ya no lo hago en 10 o 15 días. Y eso es un gran avance. Antes yo comía azúcar todos los días. El problema del azúcar es que, bueno, un problema es la adicción. Pero son las enfermedades, como por ejemplo la diabetes, ¿verdad? Y otras más que están asociadas a su consumo, sostenido en el tiempo. Lo que a mí me preocupaba. Y lo que me preocupaba también era que mi hija, yo la veía desde chiquitita comiendo azúcar. Oye, Peta, pero ¿sabés qué? Hay un tema que es súper delicado y tiene que ver con que el azúcar no solo está en lo que uno entiende es azúcar como en lo clásico. El chocolate, el heladito. Sino que el azúcar está en muchísimos alimentos que tienen un sabor salado. Muchas veces uno dice, no, pero es cierto, no es azúcar. El cuerpo no discrimina. O sea, de la garganta para abajo se transforma en azúcar. Vamos a hablar un poquito de eso porque si hablamos de una adicción quiere decir que tuviste que dejar, y nuestros amigos en casa tendrían que dejar muchísimos alimentos. Así es. Me sorprende además en ese archivo que estamos viendo que cuando el Peta corta un apio, el pectoral, digamos, se mueve. Como que saluda el... Mira, 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 la tetilla saluda, mira. Es impresionante. Impresionante. Dicen que el azúcar es más adicta que la cocaína. Exactamente. Según algunos estudios, documentales, que uno puede beber. Por eso yo lo comparo con una droga. Yo creo que el azúcar es una droga, definitivamente. Estamos hablando del azúcar refinada. Gracias a Dios y por suerte existen hoy día, han salido algunos sucedáneos que son naturales y que reemplazan ese sabor que uno quiere. Entonces yo me hago postres, por ejemplo, y me engaño. Y juro que estoy comiendo azúcar porque son igual de dulces, pero obviamente son nutritivos y no te hacen mal. ¿Y qué le ponía ahí? ¿Estevia, por ejemplo? Estevia, es buena usar la stevia que viene... Venden en algunas tiendas la stevia pura, que viene en gotita. En polvo. Y también en polvo, que no está, digamos, mezclada con otras cosas. Y yo también recomiendo el jarabe de agave. El agave es un fruto del cual se hace el tequila, pero esto no tiene alcohol. El agave, a diferencia de la miel, no tiene glucosa, tiene fructosa, que es el azúcar de la fruta. Entonces se lo dan, de hecho, a las personas que tienen diabetes. Es muy recomendable, es muy rico en dulza y no es dañino como el azúcar. Ahora, pongámonos puristas, porque algunos dicen que incluso cuando uno le pone ese dulzor, que no es azúcar refinada, sino que es otro tipo de dulzor, igual el cerebro se engaña y después te sigue pidiendo azúcar. O sea, en el fondo uno sigue adicto. Sí, claro, pero la idea es ir bajando los niveles, porque yo esto lo uso solamente para los bajones, que me vienen cada vez más distanciados. Cuando viene la terciana, digamos. Cuando viene la terciana y ya no puedo ir más, te haces uno de estos postres que yo tengo preparados en mi refrigerador y yo con uno ya se me pasa. Yo antes necesitaba comerme todo. Y esto va cada vez distanciándose más. Lo que pasa es que hay que hacer un esfuerzo y decir, hoy día voy a comenzar y quiero un estilo de vida nuevo que me va a dar calidad de vida. Y finalmente para eso, lamentablemente, hay que ir dejando el azúcar refinado. Pero esto es clave. ¿Cómo lo podemos hacer en el día uno? Listo. Si todos nos declaramos adictos al azúcar, porque hay que transparentar, digamos. Es como, hola, soy Ignacio Franzani, soy adicto al azúcar. Y llevo cero días, cero días sin consumir azúcar. Lo primero que hay que hacer, aunque duela, es sacar lo que nos hace mal de la casa, de la despensa, de la cocina. O partir botando, como el alcohólico que bota las botellas. O comérselos todos en un día y decir, ya está en mi último día. Perfecto. Y mañana yo comienzo un estilo de vida nuevo. Y bueno, dentro de los cuatro que hay que sacar está el azúcar. Está bueno eso, prender vela. Todo. Hacer un ritual. Bajar las luces. Lo que ustedes quieran. Y reemplazar eso por cosas que sean, que nos den o nos asemejen un poco esa necesidad que tenemos. Bueno, pero el azúcar refinada hay que eliminarla. El azúcar rubia, el azúcar blanca, fuera. Hay que sacarla, lamentablemente. Así se parte. Entonces yo voy a tener mi stevia o lo que sea que endulce que no tenga, que no sea azúcar refinada, ahí. Pero hay que partir y hay que sacar las cosas. Hay que sacar las harinas blancas. Hay que sacar el azúcar. ¿El arroz? El arroz. Hay que comer arroz integral. Hay que comer cuscús. Hay que comer quinoa. Pero el arroz blanco, no. No, el arroz integral sí hay que comerlo porque tiene todo intacto. No ha sido intervenido. Claro. ¿Cómo lo podemos hacer con respecto al acceso, no? Porque lo más barato, da la sensación que lo más barato y lo que está más a la mano, finalmente. Hay poco tiempo, lo que es más cómodo, justamente todo lo que está forrado en azúcar. Por un lado está el cambio de hábito, pero por otro lado hay que empezar a agudizar la mirada para que uno pueda escoger bien y no sea tanto más caro. O tal vez no es más caro, pero uno no sabe dónde buscar. Sí, yo compro, por ejemplo, trato de comprarla, a ver, yo estoy hablando que hay que comer en un 80% natural y eso, yo no estoy hablando de alimentos orgánicos que son para mucha gente inalcanzables. Claro. Ni yo compro alimentos orgánicos. Me encantaría, pero claro, sale mucho más caro. Entonces lo que yo hago es los días jueves voy a la feria, de donde vivo, y compro mis frutas y verduras que constituyen el 70% de mi carrito de compras, digamos. Mira. ¿Cachai? Ahí está todo. Yo ni siquiera he hablado de los superfoods o superalimentos, que son algunas semillas que son realmente increíbles, que si ustedes tienen la posibilidad de consumirlas, háganlo, por lo menos tener una. ¿Como el chía? Chía o linaza o la espirulina, ¿verdad? Está la cúrcuma, que son milenarios. Están ahí, han estado ahí siempre. Lo que pasa es que hoy día se le están descubriendo cada vez más propiedades y yo creo que hay que incorporarlo. Pero yo creo que comiendo frutas y verduras más fuentes de proteína buena, que están las proteínas vegetales, que son las legumbres, dos veces por semana, tratar de comer pescado, que es caro, yo sé, pero una o dos veces por semana. Y el resto, todo que sea natural, pollo, pavo, carne, yo como carne roja poco, no como tanto, pero con eso yo conformo mi alimentación. Yo no como orgánico ni como cosas ultra caras, porque comer sano es más caro que comer procesado o chatarra, eso es verdad, por el tiempo, porque es más rico. Si es el problema. Si tú haces un asado y tiras unas longanizas, es lo más rico, el ritual, los amigos, te ponían a tomar algo, pero claro, eso es para hacerlo de repente, pero no puede ser un hábito de vida. Yo a eso voy. Durante la semana portémonos bien y el fin de semana démonos permiso para estar con los amigos y comer lo que queramos. Pero no al menos. Estaba pensando en ese asado tipo, ¿no? Donde está el choripán, la longa con la marraqueta. Y algunos golosos le echan su chorrito de mostaza, mayo, ketchup, pebre. ¿A quién no le puede gustar eso? Con una piscola al lado. ¿A quién no le puede gustar? ¿Qué significa esa bomba? Es una bomba. Aquí lo tengo, la longa en una mano y la piscola en la otra. Es una bomba de todo tipo. Los procesados, se ha hecho una comparación, de hecho, con la carne procesada y con el tabaco. Y hay estudios en Estados Unidos y otros países que están asociando muchas enfermedades que genera el tabaco con enfermedades que genera también o que podría generar en el tiempo el tema de las carnes procesadas. Y estoy hablando de algunos tipos de cáncer y algunas enfermedades crónicas. Tiene que ver con infertilidad, con cáncer de próstata, etc. Entonces, hay que tener mucho ojo. Estamos hablando de personas que consumen. Mira, ahí tengo una gráfica para que ustedes vean. Está bueno, está bueno. La carne como en una quesitilla. Dice, la carne es el nuevo tabaco. Esto es un estudio que salió hace poco en Estados Unidos y otros países y ya han encontrado similitudes, ¿verdad?, entre las enfermedades que produce el tabaco con las enfermedades que podría provocar el consumo sostenido. Se habla de unos 50 gramos diarios en el tiempo de estos embutidos, que son tan ricos, ¿cachai? Si para comerlos de repente no pasa nada. Tiene esas longanizas, suancitos, lo que sea. ¿Qué pasa si lo haces tu dieta habitual? Esto puede pasar. Hay un porcentaje importante de posibilidades de desarrollar este tipo de enfermedades. Muchos tienen que ver con las mismas enfermedades o los mismos tipos de cáncer que provoca el tabaco. Oye, qué brutal. Ahí está. Cáncer de próstata, cáncer de mama, cáncer de pulmón, leucemia a la carne. Y el tabaco, cáncer de esófago, cáncer de riñón, laringe y también en la cavidad oral. Sí, y hay algunos que tienen similitudes. Ah, y ambos aumentan las probabilidades de tener. Enfermedad pulmonar o cultiva crónica, enfermedad de la arteria coronaria, disminuye la salud ósea y también infertilidad. Y ahí coinciden. Ambos, ambos. Son hermanos, digamos. Tabaco y carne. Exactamente. ¿Tú te acordás que hace poco, bueno, no hace poco, pero hace algunos años uno podía ver publicidad del cigarro? Y el cigarrillo, el tabaco, que hoy día a todo el mundo le hace la cruz y el que fuma, fuma a conciencia, digamos, de que hace mal. Estaba asociada con el éxito, con el machismo, con la hombría, con no sé. Salía el gallo en moto lleno de mujeres, güey, éxito. Salía el vaquero a caballo, compadre, fumando por las caderas, rubo. El yate. El yate. Las chicas en bikini. El gallo de la moto era infertil, el vaquero murió de cáncer, güey, en pulmón. El del yate, güey. Entonces, tenía infertilidad. Entonces, claro, el marketing y la publicidad hacen un trabajo súper importante también en esto. Crean realidades. Crean realidades. Y a mí me preocupan no nosotros, que ya estamos a medio camino, digamos. Me preocupan mis hijos, los niños. La mitad de los niños de nuestro país tiene sobrepeso. Y a nivel latinoamericano, la obesidad infantil, somos top tres. Sí. Y eso no puede ser. Yo creo que tiene que haber una política de Estado mucho más agresiva. en el sentido de intentar incorporar como un ramo más, aunque sean dos horas a la semana, educación nutricional, porque la información te hace tomar mejores decisiones. Entonces, si nuestros hijos, porque bueno, yo sé que todo parte en casa, pero si eso lo reforzamos en el colegio, con la ley de etiquetado, con que el niño sepa todo sobre los alimentos, o por lo menos algo, ¿cachai? Y no haya desconocimiento que las colaciones sean, como en algunos colegios, es obligatorio. En el colegio de mi hija hay colaciones que son obligatorias, saludables, que sea una realidad. El rollo peta es cuando hay papás que reman para otro lado. Dicen, no, ¿cómo que saludable? Esto está tentando contra la libertad de cualquier apoderado. Yo pago este colegio y si yo le quiero mandar papas fritas, es problema mío. Tal cual. Y ahí hay un problema porque tenés a tu niña con una manzana, pero el cabro al lado está con las papas fritas y por supuesto que ella también quiere pegar un trascón a las papas fritas. No es un problema menor ese, es verdad, todo parte en casa. Tú querías imponer una situación que hoy socialmente no está arraigada, no está instalada. Así como lo decíamos, hoy el tabaco es de común acuerdo, ¿no? De público conocimiento y de común acuerdo que hace mal lo que genera. Y mucha gente no solo le hace la cruz al cigarro, sino que te prenden un pucho al lado en cualquier lugar y como que uno ya empieza a mirar feo ya. Sí. Porque el olor al pucho... Pero por suerte hay una ley de tabaco que impide ya en los lugares públicos, por lo menos... Fuera de los colegios... Exactamente, y en algunos restaurantes y todo, y hay algunos países que ya han prohibido fumar en la calle. ¿Te acordás? Y que ese tan poco se podía fumar en, no sé... En los balones... No, digo, hace muy poco, en una tocata, en un bar, y que Jedy cambió la ley y hoy día uno va y dice Qué tremendo que antes uno salía de acá, pasaba pucho de hondo, la ropa no llegaba a la casa y directo a la ropa sucia, porque era imposible volver a ponerte esa pilcha, digamos. Es verdad. Tóxica. Yo nunca fumé, no tengo nada, y el que quiera fumar, que fume, pero... ¿Podían fumar en las pruebas? Sí, podían fumar en las pruebas en la universidad, solo en las pruebas. Entonces, fumaba el profe... ¿A los estresados? Ahora, fumaba el profe y fumaba, de 30 fumaba, no sé, no sé, no... ¿25? Y yo quedaba en un rincón, ahogado así, con la cabeza afuera, por la ventana, más que tengo déficit nacional, más me costaba conceptarme en las pruebas. Y qué heavy, porque claro... Hace poco, ah... Esto que me decís tú de los aviones, de la micro, es cuando uno ve como los capítulos de Juan Herrera en los ochentos. En la eco, en la eco. En la eco, claro. En la eco, de fumando. Pero esto de los locales nocturnos, no sé, ir a la batuta, a una banda... Esto es todo, son cinco años, serán. Teatro Causpolicán, no hace mucho, y tú ibas y era puro humo. Y no era humo del escenario de hielo seco. Era terrible. Era puro pucho. Tenías que botar la ropa, como decís tú, y que botar la ropa. No, bien heavy. Era heavy. Pero yo creo que hoy día, eso se ha regularizado y está bien, yo creo que hay que respetar los espacios, eso se trata. Y está bien el que quiera fumar, pero tiene que estar normado también. El tema del azúcar hoy o del alimento procesado sigue siendo como una batalla de trincheras. Sí, pero tiene que haber una política de Estado, como te decía yo, todo parte en casa, pero también tiene que haber conciencia. Porque al haber información, uno puede tomar mejores decisiones. Si uno no tiene información, porque el marketing hace mucho, y como estábamos hablando acá, todo lo que sea rico está asociado con un premio, con una recompensa, con la familia, con el cariño. Pero eso se puede reemplazar. Yo a mi hija le hago comida saludable, ella come avena en la mañana conmigo y se la hago de 100 maneras distintas. Y paella está comiendo algo rico. No sé si azúcar, no sé si ella internaliza el concepto global, tiene cuatro años. Pero por lo menos... Va cambiando el hábito. Va cambiando un poco el hábito. Y toma agua, no toma bebida. ¿Cómo lo hacía en la casa? ¿Cómo lo hacía en la casa? Es difícil. Esto tiene que ser trabajo en equipo, digamos. Porque si remáis solo y están todos en otra, no llegáis a ningún lado. Ha sido complicado, mi señora me entiende, pero no me comprende. Mi señora no pesca mucho mi... Esta volada, esta cruzada. Esta cruzada, digamos. De repente entra, de repente sale. Pero, bueno, yo creo que finalmente mi objetivo acá son los niños. Yo quiero que mis hijos sean o tengan conciencia. Lía, por ejemplo, ya sabe un poco. Ella toma agua, no toma bebida. Y otra cosa que hay que eliminar es la gaseosa, la bebida cola. O todas las bebidas en realidad gaseosas, que no quiero dar nombre. Ya en Estados Unidos han dicho ellos mismos, los mismos productores han recomendado disminuir el consumo. Estados Unidos tiene niveles de obesidad tremendos y, bueno, buena parte es por estas bebidas que son una bomba calórica y una bomba de azúcar. Y las que son cero o light tienen químicos que te enferman. Por los dos lados pierdes. Entonces hay que cambiar eso por agua. Ojalá, o jugos sin colorantes o sin... Lo más naturales posible. Yo me hago aguas de limón con perejil y jengibre o no sé. Bueno, uno busca... Aguita saborizada. Alternativas. Exactamente. Y mi hija toma eso. Y yo, esa es mi lucha, en el fondo. Y a todos los compañeritos les digo. Y en el fondo es que maneje información y que sepa que hay cosas que se pueden comer y las consecuencias que trae el comer. Es como la persona que fuma. Que en el fondo sabe que se está haciendo un daño, pero está en una persona adulta y que lo hace conciencia, digamos. ¿Cachai? Sí, yo creo que para allá va el tema con los niños. Es lo que me preocupa a mí ahora. Yo, de hecho, también cambié un poco mi estilo de vida para estar más vital. Yo tengo niños chicos, yo tengo mis años y quiero estar, y quiero durar y quiero estar bien. O sea, querís tener 60, 70 años y poder salir con los cabros a trotar. Yo, hoy día vivimos más en general. Sí, pues la esperanza de vida ha aumentado, pero hay que estar bien. Una cosa es vivir más y otra es calidad de vida. Claro, ¿de qué te sirve vivir hasta los 100 si está ahí postrado? Exacto. Hay un factor genético que es súper importante y que nosotros no podemos en eso hacer nada. Pero también hay un factor no menos importante que tiene que ver con la alimentación. Y ahí sí nosotros podemos hacer mucho. Por eso es que el somos lo que comemos o ser la mejor versión de ti mismo o conseguir un nuevo estilo de vida que te va a dar salud, es algo que yo he internalizado y estoy convencido que así es. Porque, aparte de mi cambio físico, hay un cambio mío por dentro, que es lo más importante, digamos. Lo otro es la guinda para decorar la torta. Que uno pierde la grasa, la pierde, porque saca todos los alimentos que te hacen tener grasa visceral, subcutánea, que te hacen retener líquido, ¿verdad? Y que tienen que ver con los alimentos que hemos nombrado. Los procesados. Yo estaba revisando Twitter, me preguntan mucho. Los procesados, las harinas blancas, hay que eliminarlas. Hay que sacarlas de nuestra alimentación. Y se pueden reemplazar por alimentos naturales. Vale lo mismo. ¿Qué hacemos con el pan, Peta? Buena pregunta. Es un temazo, ¿no? Me encanta la marraqueta. La marraqueta, la yuya, el pan en general, forma parte como clave neurálgica de parte de nuestra idiosincrasia. No comerlo todos los días. Está en el inventario. Totalmente. O sea, a mí también me encanta. Pero no podemos comerlo todos los días, porque el pan es nutricionalmente vacío, no tiene nada. Lo que hace también es dispararte el azúcar en la sangre. Entonces, al poco tiempo te va a dar un bajón de hambre. Por eso uno come y come estos alimentos y no se llena. Porque nutricionalmente no tienen nada. Es como, no estás comiendo nada, pero a la vez, acuérdate que estás en el tiempo provocando enfermedades. Entonces, el pan yo lo reemplacé por, por ejemplo, hay un pan de granos germinados que es muy bueno, pero también el pan de avena, que uno no se da cuenta que está comiendo avena. Queda tan rico, uno lo tuesta, queda como pan de molde y listo. El tema es que uno tiene que hacerlo. Claro. Por eso yo quiero desarrollar mi propia línea de productos. Por eso yo quiero, todo esto que yo estoy, o que he ido descubriendo, tiene que estar en el mercado. Y hoy no está. Hoy hay una, hay un, mira, la comida vegana es muy cercana. La comida vegana es muy buena. Pero carece también de algunas proteínas animales que a mí me gustan. Claro. Entonces, hay cosas cada vez, yo creo que la gente tiene más conciencia, pero tampoco pueden ser precios altos, porque halla la gran cantidad, a un gran número de gente que quiere hacerlo fuera, por un tema económico. Y que justamente los que son más golpeados por esa obesidad infantil, por ese sobrepeso, tiene que ver con la población más vulnerable. Por eso tiene que ver una política de Estado, por eso hay que meter este tipo de alimentos en los colegios, desde chicos los niños. Pero tiene que hacerse. Hay países que lo hacen y eso tiene que ver con el futuro de nuestro país también, de nuestros hijos. Entonces no queremos una sociedad enferma, producto de una alimentación que lamentablemente nos está llevando para allá, porque no hay medios o no hay recursos. Pero si uno, logramos, Ignacio, comer en un 80% natural solo con frutas y verduras y algunas proteínas, ya estamos dejando de lado gran parte de estos malestares y enfermedades que nos achacan. O sea, ya solo eso te pega un respiro de salud brutal. Háganlo tres, cuatro semanas y se van a dar cuenta de los cambios que van a tener. Oye, espérate a ver, ¿te habéis estado unido a estudiar? Sí, me voy a estudiar nutrición y fitness. Me voy por otras razones, digamos, porque a mi señora la trasladaron y es una oportunidad, nosotros queríamos hace mucho tiempo... ¿Traslado de pega? Sí, traslado de pega. Y nosotros queríamos hace mucho tiempo vivir esta aventura como familia de tener una experiencia afuera, de probarnos, de regalarle a nuestros niños todo lo que van a aprender afuera, partiendo por un idioma distinto. Pero, claro, esto fue el impulso que nos hizo dar el paso, ¿te chavir? Pero ya lo teníamos, teníamos la decisión tomada hace mucho tiempo. Por suerte salió esto y nos apuró la decisión. De hecho, me voy ahora en mayo. Ah, mierda. ¿Tenís claro dónde vaya a llegar? Sí, ya tengo... Más o menos, ¿cuál es el plan maestro ahí en la logística? Tengo mi departamento arrendado, tengo dos lugares donde estoy viendo estudiar esto, que va a ser... Que sigue siendo un hobby en mi vida. Yo no pretendo ser un profesional, sino que pretendo pasarle información a la gente y ayudarle. Yo, mi bloque es gratuito, digamos, o sea, mi página, nitanfamoso.com. Tú puedes entrar y ahí están todos los tips. Yo recibo muchísimos mails todos los días y los contesto todos. Trato, sé que no puedo contestarlos todos, pero leo todo y trato de ir contestando y de ahí saco temas. Y la misma gente me va dando el feedback de lo que necesita y más o menos para dónde ir, digamos. ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes en tu página? ¿Qué hago para bajar de peso? Esa se repite así, pero como un spam. ¿Qué hago para bajar la grasa? De la guata, de la espalda. La grasa no se puede bajar de la guata. No se puede bajar de la espalda, ni el rollo que se le hace a la mujer en el sostén o acá. La grasa baja general. Cuando uno tiene un cambio de vida, no vas a necesitar hacer abdominales ni nada. Porque los abdominales se hacen en la cocina, no en el gimnasio. Mi página no está enfocada a la gente que hace ejercicio. Es para gente común y corriente, para el tipo que está en la oficina, para el gallo que está en el banco. Incluso para el que tiene vida sedentaria. Incluso para el que tiene vida sedentaria. Que por tiempo, porque no están ahí, finalmente no hace deporte. Exactamente. Entonces, si haces deporte es excelente porque el deporte y la alimentación es un gran matrimonio. Claro. Pero la alimentación es el 75% de lo que somos. Si no haces deporte, bueno, si haces mejor porque aceleras tu metabolismo, quemas más grasa. O sea, pero si no haces, este estilo de vida te va a ayudar igual y vas a bajar y vas a perder la grasa. Porque no vas a estar incorporando todos los elementos y alimentos que te hacen engordar. ¿Cuáles son las preguntas más freak que te ponen ahí? ¿Las más raras que te han llegado? De todo. Hay gente que me dice, yo corro tres horas diarias y no bajo de peso. Y le digo, pero ¿qué comes? Claro, ahí está. Ahí está todo, ¿cachai? Entonces, se repiten en ese sentido. Me dicen, oye, pero voy dos horas y media al gimnasio y después me voy trotando a mi casa. Y después, claro, ¿cachai? Entonces, eso es... Y qué frustrante. Qué frustrante hacer tanto deporte y no ver ningún cambio. Porque hay un desconocimiento en el tema de la alimentación. Están mal alimentados comiendo fritura a deshoras o comiendo dos veces al día. ¿Cachai? Esa gente... Hay muchas personas que por pega almuerzan y después llegan a comerse el refrigerador en la noche. Eso es lo peor. O otras personas que me dicen que han hecho 1.500 dietas. La dieta de la piña, de la luna, del caballo, de no sé qué. Y finalmente cualquier dieta que te quite comida es mala. Y te va a hacer ese efecto rebote que se llama... Que en el fondo no te resulta porque no lo internalizas. Porque uno repite algo pero después vuelve a sus hábitos y se le provoca un desorden metabólico tremendo y el cuerpo vuelve a lo que era. Por eso hay que cambiar desde acá, desde el conocimiento, desde saber que por qué no estás comiendo eso porque te hace o te provoca tal cosa. Eso no te va a provocar nunca un rebote. Va a ir dejando... Claro, un cambio de conciencia. Es un cambio de conciencia. Espérate, tinca, que nos traslademos a nuestro otro estudio porque para hablar de este cambio de conciencia vamos con la mano en la masa, digamos. Hoy día vamos a cocinar con PETA en lo que a mí me encanta, PETA, que se llama el matinal de la noche. El matinal de la noche, muy bien. Patito, ¿cómo estamos? Son las 11.05 minutos. ¿Qué está pasando en la unidad operativa 4.3 en la plaza Italia? La gente ya está preparándose para el censo, PETA. Oye, el miércoles es eso, ¿no? Oye, ¿qué vamos a hacer? El miércoles es eso. ¿Estás preparado, PETA? Estoy preparado. En mi casa quedo yo nomás. ¿Cómo? Porque mi señora se fue un de los padrenos. ¿Ya? La van a censar allá. Y claro, la van a censar allá y yo estoy solo ahí como con lo que queda, lo que va a quedar en mi casa. Pero va a ser raro eso, ¿verdad? ¿Dónde durmió la noche? Es verdad. ¿Qué quiere decir ahí, PETA? Que va a tener chipe libre. Bueno, claro. Bueno, a veces duermo acá. Oye, qué suerte la lucha. Qué bien, sí. Oye, el desayuno es súper importante. Hay cosas que ustedes tienen que saber. No se pueden saltar ni una comida. Ya. Cinco comidas al día. ¿Cinco? Cinco. Desayuno es súper importante. Ya. Hay gente que no toma desayuno. Jamás saltarse una comida. Es un crimen no tomar desayuno. Nunca. ¿Sigue siendo la comida más importante del día? Es la más importante porque estamos durante ocho horas, ojalá duerman ocho horas los que pueden. Ocho horas, en verdad, en un proceso de metabolismo súper lento y tenemos que activarlo. Tenemos que echar a andar el motor y para eso hay que comer bien. No pan. Hay que reemplazar el pan, por ejemplo, con la reina de todos los cereales que es la avena. La avena tiene múltiples preparaciones. Yo en la página tengo varias preparaciones. Pero acá les voy a hacer panqueques de avena, que son muy ricos, que tienen los tres macronutrientes esenciales que necesitamos. Es la proteína, es la grasa buena y es obviamente el carbohidrato lento, ese que cuesta digerirlo. Entonces te mantiene saciado durante más tiempo y no te dispara los niveles de azúcar en la sangre. Eso tiene la avena. Tiene proteína, tiene carbohidratos de absorción lenta, tiene fibra. La fibra es súper importante para depurar el organismo. Esto en el fondo, ¿qué nos va a decir con un waffle, una tortilla? Sí, son panqueques de avena que ustedes no se van a dar cuenta cuando los hagan, que parecen de esos comprados exquisitos, asquerosos, llenos de azúcar y cosas ricas. Esto es igual. Pero sano. Pero estás metiendo todos los nutrientes que necesitas y además estás echando a andar el metabolismo. La gente dice, ¿cómo quiemos grasos? Bueno, el metabolismo es como una chimenea que nosotros tenemos, ¿verdad? Si nosotros le echamos y la tenemos a fuego fuerte, todos los palos que le echemos se van a quemar rápido, que es la comida. Si nosotros la tenemos con fuego bajo, le vamos a tirar palo y no va a agarrar nunca. Eso pasa cuando uno come cada cuatro o cinco horas. Peta, dame un segundo a mi cámara tres, a mi cámara dos. Patito, Patito, ¿cuál es la receta de los waffles, Peta? Vamos, tenemos vos en off, me encantaría. Tenemos vos en off. Me encantaría que... Ya, te lo hago yo. Ya, vale. Tenemos aceite de coco en spray, vainilla líquida, canela, un puñado de arándanos, leche de almendra, 120 gramos de avena, stevia y dos huevos. Son los waffles de avena a la petacha. Eso es. ¡Qué rico! Hay muchas recetas de estos waffles de avena, aceite de coco es el único aceite que no se quema. ¿Qué está echando, Peta? Aceite de coco. Aceite de coco. Yo lo compro en spray que es más fácil, si tienen aceite, da lo mismo. Pero es un aceite que tiene muchas propiedades, entre las propiedades que tiene es que, obviamente, este no se quema. De hecho, el coco, ustedes lo saben, se usa para muchos productos de belleza. Claro. Tiene, hidrata, tiene vitamina de dos, que sirve para el pelo, para la uña, etc. Bueno, lo que vamos a hacer es usar medio litro de agua y vamos inmediatamente con los ingredientes, mi querido Nacho. Avena. Avena tradicional. Ahí está. Común y corriente. ¿Este aceite de coco lo venden en todos lados? En todos lados, los supermercados ya lo venden. Ya. Ahora, traten de usarlo todos los días si pueden, ¿ah? ¿Rico? Mira, y huele a jaboya antrópica. Un poquito. No tiene tanto olor. La leche de coco y la leche de almendra tampoco tiene tanto sabor. No es fuerte, así que no le tengan miedo. Vamos a echar 100 gramos de avena, una taza aproximadamente, para 4 o 5 panqueques. Yo voy a hacer una más porque esto es televisión. Vamos a usar un puñado de arándanos. ¿Por qué arándanos? Porque es un fruto rico en antioxidantes que lucha contra el envejecimiento prematuro de nuestra piel, que lucha contra las infecciones urinarias, que lucha además contra múltiples enfermedades y además, ¿cómo se llama? Es anticancerígeno. Le eché también el palo para adentro. Eso no. Vamos a usar también leche de almendra. Yo la tengo acá. La leche de almendra, como dijimos, no tiene lactosa, no tiene azúcar, no tiene... Ahí estamos viendo. Es muy cara la leche de almendra. Vale más caro, vale como 2.500 pesos el litro. Versus 700 pesos de la leche de vaca. Pero se consume mucho menos. ¿O no toma menos? Yo tomo todos los días, de hecho. Vamos a usar también vainilla. Un poquito de vainilla. Esto es para darle sabor nada más. Esencia de vainilla. Vamos a usar un huevo entero. Un huevo entero. Acá tenemos la proteína, ¿verdad? Ya tiene proteína. Ojo que la yema del huevo, el 70% de la yema del huevo es grasa buena. Así que pueden. Yo de cada 4 huevos uso una yema, pero acá la usamos entero. Oye, Peta, ¿y con un huevo la tortilla queda bien amosconada, digamos? Sí. A esto se le puede echar cualquier harina vegetal que quieras. Harina de almendra, harina de coco. Yo lo voy a hacer así. El más simple posible, tú usa la fruta que quieras. Si no te gusta el arándano, usa una manzana, la que tengas a mano. ¿Ok? Lo importante es incorporar fibra, carbohidratos, proteína y grasa buena. ¿Ok? ¿Y eso todo? Listo. ¿A batir? A batir. Ahí está. 30 segundos y después vamos acá contando. Digamos, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Está listo. Está listo. Ah, cortita. Está listo. Es importante que esto esté fuerte. No sé cómo. No, mira ahí. Es que lo dejé un poquito porque está haciendo mucho humo. ¿Da la sensación que hay poco aceite o eso es suficiente? No, es suficiente. De hecho, si hubiese servilleta yo lo secaría más todavía. Pero no le importa. Es un toque nada más. Y esto queda así, mira. Es que es una mezcla. ¿Se ve ahí, no? ¿Se ve, no? Sí, perfecto. Es una mezcla así, espesita. Y esto cuando empiecen a salir burbujitas, tiene que estar bien caliente, se da vuelta. Y listo. En mi sartén, en 10, 20 segundos lo tengo. Lo doy vuelta y listo. Y me salen unos, mira, aquí van a salir unos 6 o 7 panqueques de avena que recordemos que tiene todos los nutrientes que necesitas para partir el día. Esto se puede complementar con el jugo de una fruta. Mira. Ojo con los jugos de fruta. Porque si tú, por ejemplo, te haces un jugo de naranja, una naranja tiene 50 gramos de, perdón, tiene 10 gramos de azúcar y 50 calorías. Para hacerte un jugo te estáis ya tomando las calorías casi del día. En términos de frutosa. Porque a mí me encanta el vasito de naranja en la mañana. Es mejor una naranja con medio litro de agua. Ya. Y te queda igual de rico. No esto es primir. Y no te estás tomando las calorías. 5 naranjas como para que se te llene el vaso. Exactamente. Y no te estás tomando las, le falta potencia a este... Ahí está, no. Ahí está. Ahí está. Está 5, ya. Entonces, los jugos de fruta hay que tener mucho ojo porque en la fruta uno se toma las calorías y se toma el azúcar. Es bueno comer fruta, pero en la fruta es mejor comerla sola. Entonces, como a mí me gusta el jugo, yo lo que hago es, me meto una naranja con medio litro de agua y me tomo el jugo de fruta. Y estoy bien. Corta. Y no te estás tomando 250 calorías y 50 gramos de azúcar al tío. Cuando hablamos de eliminar el alimento procesado, ahí también están los jugos industriales, digamos. Y hablar de los jugos en caja, que son en su mayoría, lamentablemente, azúcar y otros conservantes, preservantes que tienen para mantenerlos en la caja. Evítenlos, traten de que todo sea... O sea, peor que la gaseosa. Natural, sí. No es bueno, tienen grandes cantidades de azúcar, son calóricos, algunos tienen sodio. Hay que tener mucho cuidado. Oye, Peta, hagamos algo. Mientras se prepara nuestra tortilla, vamos a repetir la receta, señor director. Patito, vamos con la receta. Son los waffles a la petaquia. A la petaquia. Póngale. Está bien dicho petaquia, ¿no? Sí, señor. Digo, para nuestro público internacional, tienen que entender que así son los waffles de avena a la petaquia. Aceite de coco en spray, vainilla líquida, canela, un puñado de arándanos, leche de almendra, 120 gramos de avena, stevia y dos huevos. Peta, lo hiciste solo con uno y va a quedar igual Pascual. Igual, queda bien. Pueden ser dos, tres huevos, da lo mismo. Ahí está. Canela se le echa al final a gusto porque la canela también es un gusto más adquirido. Hay gente que no le gusta. Aplica la canela. Pero es cosa de gusto. Oye, Peta, qué bonito estar en el matinal de la noche. ¿Cómo te dirías animando un matinal pero en la noche? Bien, me diría bien. Yo trabajé en Morandé con compañía, compadre, y llegaba a mi casa tarde, bueno. Tarde. Y ahí a saltar el refrigerador, ¿no? A saltar el refrigerador. Pero así con saña. ¿Cómo se acostumbra? ¿Cómo andáis tú? ¿Todo lo que te acostáis? Tarde. Y podón. Pero sabés que ya me he acostumbrado a comer antes del programa. Antes llegaba a saltar el refri a una y media y llegaba a mi casa y a darlo todo. Ya me he ido midiendo. Ya, muy bien. Y como antes del programa, entonces pues llego en la noche, tranquilo como niño bueno, me acuesto. Muy bien. Acá tienen buen catering, además hay que decir, tienen su chichito. Muy bien atendido. Oye, mira, tenemos lista la tortilla de avena, Nacho. Esta es la petacha, la otra era la mía. Esta es la petacha, la otra es tuya, vamos a mostrarla. Mira, ya ahí estuvo que este sartén es más lenteja, pero y ahí lo damos vuelta y ese está doradita, lista. La dejamos unos 20 segundos más y está lista. Así van a salir como 6 o 7 con esta mezcla. Se le echa... ¿Con este poquito sale 6 o 7? Sí, jarabe de agave y encima y la fruta que tú quieras y estamos. Peta pregunta, si uno hace estos waffles, por ejemplo, el lunes, ¿después te los podís comer frío? Sí, yo lo hago. ¿Y te dura hasta cuándo? ¿O es por el día? Dos o tres días. Ah, pues. Yo lo hago en la noche, me lo como en la mañana. Sí, te aguantas. Se guardan en el refrigerador. Si quieres los calientas un poquito en el microondas. Ya. Porque muchas veces no hay tiempo. Ahora, esto no es tan lento, es mucho más rápido y diría que todo el proceso durará cuatro minutos. En un sartén con fuego, digamos. Sí, dos o tres sarténes, que copias rápidamente. Entonces, vas echando las mezclas, vas dando vueltas, lo montas y te lo comes. Oye, ¿qué no? Estaba el de peta, a ver. ¿Está listo? ¿Está listo? Lo sacamos. Mira, eso es. Aquí tenemos el waffle peta. Comparemos el waffle peta. Aquí está el waffle peta. Acá está el que hice yo. Ahí está el franzani. Sí, yo lo hice con un poquito de... Estuvo éxito, ¿ah? Porque queda poco y ya se lo han estado comiendo. Pero claro, digamos que la intención es lo que va a darle peta. Esto vamos a decorarlo un poquito, Nacho. Tú, ¿tú también decora el tuyo como tú quieras? Quedo súper indigno. ¿Pero cómo va a decorar esta peda? Decóralo, anda lo mismo. Mira, lo vamos a decorar con un poquito de plátano, ¿cacháis? Porque se le puede echar a la mezcla el plátano. Yo no se lo eché. Se lo voy a echar acá arriba. Y peta, ¿pero puedo decir algo? Es que todavía la tele no puede oler ni saborear. Pero está súper rico. Está bueno, ¿no? Está súper rico. Qué bueno que te gustó. Porque algunos en casa dirán, sí, está bueno. Debe ser más desabrido el waffle peta. No, rico. Mi waffle es sabroso, señora. Ah, miércale, ¿qué le echaste ahí? Esto es a dejarada de agave que endulza. Si a ustedes les gusta el azúcar, endulza mucho más. Está bien, ahí la va a tomar aún. Incluso le tiráis, si quedaron un par de alándanos locos por ahí. Si quedan alándanos que no quedaron, le puedes tirar encima y listo. Recuerden que estos son cinco o seis. Y es bastante contundente. Eso más el jugo de una fruta en medio litro de agua. Está listo tu desayuno. Está listo tu desayuno. Ese es el desayuno de un día. Ya. Este desayuno yo lo hago un par de veces a la semana. ¿Con un cafecito también con leche? Sí, puedes tomarte un cafecito, la cafeína es buena y perfecto. La leche ojalá que sea vegetal. Yo no puedo tomar leche de agua porque me hincho. ¿Qué pasa con la leche de soya, Peta? La leche de soya tiene... La firma. Alguna leche de soya está comprobado que tiene algún tipo de estrógeno que puede provocar algunas enfermedades. Entonces, hay que tener cuidado. Yo prefiero no consumir leche de soya y la verdad es que tampoco me cabe muy bien. Y como hay tanta alternativa con la leche vegetal, como la leche de almendras, leche de coco, la leche de avellana, me da lo mismo. Yo quedo bien. ¿Cómo estamos? ¿Quedo bueno o no? Está tremendo. ¿Te gustan los dulces? No. Sí, sin problema. Somos todos adictos al azúcar. Te gustan los dulces. Entonces, ahí, bueno... ¿Quieren probar el cabro? José, mira. Dale, por favor, a los chiquillos, para que vean que es real y no... No, para que vean que es rico esto, José. ¿Qué está se puede probar? ¿Está bueno? ¿Qué dices? Está bueno, ¿no? ¿Debo para arriba? Un más hash. ¿Debo para arriba, papá? ¿Debo para arriba, papá? Oye, Peta, ya. Entonces, hicimos nuestro waffle a la petacha. Son varios esos, recuerden, ¿eh? Bueno, ahí hay una alternativa de uno o dos días de desayuno para los que dicen que la avena es fome, aburrida comerla con agua y con... Bueno, ahí hay una alternativa, es lo mismo, pero en el fondo es más sabroso. Está tremendo. Me prometiste un batido. Este es un batido, vamos a ir con la receta. Es un batido que ustedes también lo pueden usar como una alternativa en la mañana al desayuno. Si están muy apurados, ¿verdad? Se pueden tomar esto en el desayuno y un par de huevos revueltos y se van, están listos. Vamos a ir con los ingredientes primero porque es un batido que tiene la particularidad de depurar, pero a la vez quemar grasa, Nacho. El batido quema grasa a la petacha. Un plátano, una cucharada de semillas de linaza, una cucharada de jengibre y piña, leche de almendra, lo que hablábamos. Exactamente. Chao, la leche de vaca. Sí, no vamos a usar leche de vaca, vamos a usar solamente la leche de almendra, que ya vimos las propiedades que tiene, ¿verdad? Tiene menos calorías que la leche de vaca. Y aquí tenemos una leche de... De almendra. De almendra con sabor vainilla. Maravilloso. Tiene 70 calorías, un vaso aproximadamente, contra casi 90 que tiene la leche de vaca, pero además, ya dijimos, no tiene lactosa, no tiene azúcar, no tiene gluten, ¿verdad? Y tiene muchos más nutrientes, tiene 5 veces más calcio que la leche de vaca. Entonces, vamos a usar la leche de almendra porque además tiene vitamina B2 que nos ayuda para el cutis, para el pelo, para las mujeres. De hecho, la almendra se usa también para tratamientos de belleza externos. Esperamos un segundo porque nos preguntan por Twitter respecto de la receta. La gente está anotando lápiz y papel. El patito se dice y lo recibe a esta hora de la noche, que corra la gráfica. Ahí tenemos el batido quema grasa a la petacha. Exactamente. Anote, un plátano, una cucharada de semilla de linaza, una cucharada de jengibre y piña, más leche de almendra. A la vuelta viene el batido, hacemos un breve alto, seguimos con Giancarlo Petache esta noche de Mentiras Verdaderas. Súper lunes en la red, no te vayas. 27 horas con 39 minutos, seguimos haciendo el matinal de la noche de Mentiras Verdaderas a través de las pantallas de la red, en vivo y en directo. Hay usted de poder, la unidad de cooperativa de control del tránsito en Plaza Italia, no está pasando nada, peta. Tranquilo todo. No sé, para qué me muestran eso si no está pasando nada. Es que es un matinal de la noche. No se está protesta, no se está quemando ninguna micro, no hay ningún lanza, ningún asalto. ¿Está lloviendo en Plaza Italia, señor director? ¿Podemos revisar nuevamente la de Rechivo? No, no está lloviendo. Había pronóstico de chubasco, pero hay una grúa de atención. Ahí nos están saludando. ¿Quiénes nos están viendo en Plaza Italia? Ese taxista nos está viendo. Qué bonito. Historia de taxi a esta hora de la noche también, con el método Petacha MB. Oye, peta, antes del corte nos prometiste. Es más tranquilo el matinal de la noche. Es más reposadí. Es más reposadí. No está pasando nada en Plaza Italia. No está pasando nada. Cualquier cosa le avisamos. Estamos llamando. Estamos llamando. Oye, peta, antes del corte nos prometiste un batido que era tremendamente saludable, tremendamente proteico, y un batido que uno debería tomarlo para quemar grasa, como dice en su título, todos los días, día por medio, después de hacer deporte, después de qué, antes de cuándo. Nada hay que comerlo para siempre, ni todos los días. Yo creo que lo importante es ir variando para no aburrirse. Y además las frutas y las verduras nos dan muchísimas alternativas. Entonces, este batido yo lo recomiendo para hacerlo una semana seguida. ¿Ya? Y vean los resultados, dos semanas lo pueden hacer. Y tiene elementos que son nutricionalmente además muy ricos y nos van a ayudar a acelerar el metabolismo, nos van a ayudar con la digestión porque son altos en fibra. Y de esa manera vamos a andar súper bien y vamos a estar al acelerar el metabolismo, ¿verdad? Provocando la lipólisis, que es lo que queremos, ¿verdad? El ir quemando esa grasita que se va juntando ahí entre los... El Michelin. El Michelin, toda la grasa. En general, uno no, como te decía yo, uno no puede bajar grasa de acá y luego de acá. Y es muy difícil. Baja todo. Uno baja entero. Baja tallas. Y eso es muy rico porque lo que se te va es la grasa subcutánea, la que está ahí debajo de la piel, y la visceral, que es la que está entre los órganos. Se te va la retención de líquidos, se te va todo. Esto ayuda bastante. ¿Vamos con esta receta? Vamos con el batido, señor director. Y sigue diciendo ahí, fui adicto al azúcar. ¿Qué cuña esa peta, eh? Fui adicto a la cocaína, me siento como drogadicto, güey. Fui adicto al azúcar. Un drogadicto con peso. Les quiero dar mi testimonio. Excelente. Oye, vamos a usar medio plátano. ¿Ya? Medio plátano. El plátano es rico en potasio, rico en carbohidratos, tiene muy poca grasa, altos carbohidratos, nos provee de energía y, bueno, mantiene los niveles de azúcar en sangre estable, o sea, no nos vienen esos bajones de hambre. Y, además, el plátano da un gran poder saciante. Aguantáis mucho más sin el bajón de hambre. Así que hay que comer plátano. Yo no como todos los días, pero sí tres o cuatro veces por semana. Un platanito, súper bien. El potasio, además, ayuda en muchos sentidos con los tuberosis, con hartas cosas. Así que, un plátano. Vamos. Vamos con el plátano. Vamos con la piña. Miren, por ahí teníamos la piña, pero la piña la molieron, ¿verdad? Aquí está, piña. La piña es un excelente diurético. Por eso se usan muchas dietas, porque es una fruta rica en fibra, fibra diurética, ¿verdad? Hace que arrastremos todas las toxinas que están adosadas a nuestro cuerpo, a nuestro intestino. Está compuesta en gran parte por agua y es un excelente antioxidante. Entonces, la piña, hay gente, de hecho, que hierve las cáscaras de piña y se la toma como agüita durante el día. Gran diurético la piña. A mí me encanta. Es una de las frutas favoritas porque, además, calóricamente es muy baja. Y ambas frutas son súper dulces. Sí, son dulces. O sea, aquí ya tenemos un batido, así por lo que estoy viendo, que viene dulzón. Viene dulzón, pero... Naturalmente dulzón. Ojo con la piña, que es calóricamente... Casi, digamos, no tiene calorías. Tiene muy pocas calorías, pero es muy dulce. Claro. Rico. Lo que necesitamos. ¿Qué más tenemos? Plátano, piña. ¿Qué le agregamos? Le vamos a agregar un poquito de... Este es un superfood o superalimento, que no hemos hablado mucho de ellos. La linaza es una semilla maravillosa que consumían los mayas y los aztecas. Esta tiene muchísimas propiedades que se la han ido descubriendo con el tiempo. Ellos la mascaban para tener más energía. La chía también. De hecho, la chía significa fuerza en maya. Ah, no sabía. Porque lo usaban los aztecas y los mayas para... Esto no la puede comer directo. Sí, sí se puede comer directo, se puede echar ahí. Igual que la chía absorbe también varias veces su peso en agua. Entonces hace que tengamos un poder saciante porque se va expandiendo en la guata. Y eso obviamente nos da sensación de saciedad mejor. Es muy rica en fibra. Muy rica en fibra. Recuerden que la fibra es lo que necesitamos también para depurar el organismo. Fibra con agua. No sacamos nada con comer fibra si no tomamos agua. Pero la fibra tiene el poder, ¿verdad? De limpiar nuestro organismo. ¿No te gustó? Es que así sola... No, no es muy buena. Vamos a echar aproximadamente una cucharadita de... Es mejor en el batido. ...senilla de linaza, ¿verdad? Porque queremos más fibra. Queremos ir al baño. Queremos sacar todo lo malo de nuestro cuerpo. Queremos eliminar la retención de líquido. ¡Échalo afuera! ¡Échalo afuera! Muy bien. Tú también puedes en casa. Tú también puedes en casa. ¡Échalo afuera! ¡Aleluya! ¡Aleluya, hermano! Vamos a usar este tubérculo maravilloso. ¡Qué hengibre! Este es muy bueno. ¡Milenario! Este es el que comía Steve Wonder, pues hombre. ¡Milenario! Este no está procesado, ¿no? No, está de moda. Hay muchos actores en Hollywood que han dado recetas. ¿Es fuerte? No, está brutal este. A mí me gusta. ¡Uf! Está fuerte. Bueno, el jengibre es el mejor antiinflamatorio natural. Si te duelen las articulaciones, si tienes inflamaciones en tu organismo, bueno, el jengibre es un gran remedio casero. Oye, pica como bruto, ¿eh? ¿Pica mucho? Está brutal. Ya, vamos a echar poco entonces. Esto agua, ¿no? ¿Se puede tomar? Vamos a echar poco. Oye, tiene gran cantidad de antioxidantes. Sí, y agua peta, le echaste un poquito nomás. Pero a mí me gusta mucho el jengibre. Oye, pero el jengibre, pero... Oye, pero el jengibre... No, no soy asquiento, ¿no? No, dale nomás. Oye, el jengibre es un gran antiinflamatorio, pero además es muy potente en antioxidantes. Entonces, lo que vamos a hacer con el jengibre es que nos va a ayudar también en la lipólisis. De hecho, yo recomiendo mucho el agua de limón, agua tibia con limón en la mañana. Jengibre y perejil es el mejor diurético y quemador de grasa natural que van a poder tener durante el día. Así que incorporan el jengibre, a mí me encanta. Yo lo incorporo, igual que la cúrcuma, lo incorporo en las comidas. Tú sabes que todos estos alimentos, la cúrcuma, por ejemplo, que a mí también me encanta, es del año 600 a.C. que tenían telas con eso. Después lo trataron, viene de la India, después lo trataron para mejorar la depresión. Y luego, con el tiempo, se fueron dando cuenta que tenía propiedades antiinflamatorias, astringentes y todas estas propiedades nutricionales, ¿verdad?, antioxidantes que hemos ido descubriendo ahora. Sirve para todo, para todo. Mantiene los niveles de azúcar en sangre, sirve para la circulación, sirve para la hipertensión. Todo eso tiene este tubérculo chiquitito que se llama jengibre y que compramos en la feria por pocas lugar. Vamos a echar un poquito de stevia, leve, y estamos listos. Vamos a usar la leche de almendra, ¿verdad? ¿Dónde está la leche de almendra? Acá. Ahí está. Muy bien, producción, muchas gracias. Leche de almendra, leche de coco, leche de avellana, cualquier leche vegetal. Yo hablé de la leche de vaca en los adultos. Ojo, mucha gente me escribe y me dice, pero ¿cómo los niños no? Los niños tienen que tomar leche de vaca. Yo estoy hablando de la intolerancia de la leche de vaca en los adultos. Hay porcentajes altísimos. Más de la mitad de la población en Estados Unidos tiene intolerancia a la leche de vaca. Y en Chile las cifras deben andar por ahí. Entonces, yo hablo en los adultos. No los niños. No los niños. Corre la leche de almendras. ¿Leche de almendras? Aquí, la proporción es clave. ¿Hasta dónde tenemos que echarle? ¿Cuánto hay ahí? Una taza. Una taza y listo. Una taza y está perfecto, ¿verdad? Ya tengo el... Perdón, que me perdí. Tengo el... El plátano, la piña, el jengibre, la linaza, la leche de almendras. Que es un superfood. Almendras. Y la leche de almendras. Y estamos listos entonces. ¿Qué cantidad de recursos? Está pero bien feta, si no vas a flotar. Corre el batido cuando ya somos Trending Topic con el matinal de la noche. ¡Trending Topic! Muy bien. Lo más comentado en Twitter. ¡Trending Topic! Muy bien. Tiembla el método Brest. Llegó el método Petacha. Este es un estilo de vida. Yo no soy gurú. Yo no doy recetas, nada. Oye, le recordamos mientras batimos con Giancarlo que el miércoles tenemos especial censo en cultura verdaderos. 10 de la noche en punto. Nos va a electrocutar. Tenemos un vasito acá. Quiero que pruebe Franzani. Limpiecito. Quiero que pruebe Franzani este batido que es nutricionalmente muy potente, que puede en el fondo reemplazar tu desayuno si andas muy apurado. Trata de comerte un par de huevos revueltos también. Pero aquí tienes todo lo que necesitas y más para comenzar el día como corresponde. Por favor. Todo eso es sincero. Señor Franzani, pruébelo a ver si le gusta. Tiene piña, tiene plátano, tiene linaza que es un súper alimento, tiene un poquito de jengibre y lo endulzamos con algo de stevia. Y a eso depende de ustedes. También se le puede echar canela. Tu cara me dice que... Se lo tomo todo. Se lo tomo todo. Y como en Mentiras Verdaderas siempre hay espacio para el humor, recibimos en nuestro estudio a una de las parejas de comediantes más exitosas del último tiempo. Recordaremos lo que nos contaron la pareja Adentro y Fuera de Pantalla, compuesta por Belén Mora y Francisco Acuña. Con ustedes, Belenaza y Toto. Nueva semana completamente en vivo y en directo, queridos amigos. En este lugar hacemos lo que más nos gusta, sentarnos a conversar, a descubrir historias y hoy una aventura de amor, de televisión, de actuación. Es increíble porque de nuevo están en Mentiras Verdaderas, pero la otra vez no nos habíamos topado porque yo estaba de vacaciones. Exacto. Así que esta es nuestra primera vez con Toto y con Belén. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Con Toto. Perdón, perdón, con Belén y con Toto. Qué irrespetuoso. Hola, Chile, ¿cómo están? ¿Cómo están, chiquillos? Buenas noches. Oye, yo quiero que hagamos de esto una terapia grupal. Yo también me quiero terapiar con ustedes. Ok, ok. Quiero que ustedes sean también los terapiados porque trabajar duro, intenso, todo el día, vivir, ser familia, además, 24-7, hay que estar ahí. Hay que saber hacerla. Sí. Son pocos los valientes y pocos los que lo logran. ¿Y ustedes ya cuántos? ¿Cinco años? Sí. Sí. Sí, cuesta harto. Cinco años y un día, me dijo Toto. Sí, cinco años y es como la cárcel. No. Más parecido a la cárcel, pero con poder salir, digamos. Pero sin rejas, dice usted. Claro. Una cosa, las rejas van por dentro. Una cosa, las rejas van por dentro. Las rejas van por dentro. No, mira, nosotros ya es divertido porque nosotros donde vamos ya parecemos como diciendo lo mismo, ¿cachai? Todo lo que cuesta trabajar y todo lo que cuesta trabajar y como que la gente debe pensar que nosotros nos llevamos mal. Y sí, nos llevamos mal. Y sí. Transparentemos. Claro, pero cuesta, cuesta de verdad. Muchas personas de repente a la Belén le pasa que amigas de ellas le dicen, oye, estoy chato con mi pareja. ¿Y cuántos llegan? No sé, diez, no sé, tres años, por ejemplo. Pero cada uno trabaja en distintos lados. Sí, pues no se ven nunca. Entonces, como de qué me estáis hablando. O sea, nosotros nos vemos todos los días, todos los días, todos los días. Ubícate. Todos los días. A ver, hagamos un trato. No. Tenemos una nota que resume parte de esta historia de todos los días. Con ustedes, Belén Belenaza Mora. Y tengo aquí hasta su carne de identidad. Francisco Toto Acuña. Ambos en Mentiras Verdaderas. Qué miedo. Son una de las parejas más queridas y divertidas de la televisión chilena. Con su talento nos hacen reír todos los viernes y sábados a través de las pantallas de Mega. Toto y Belenaza, esta dupla de actores que la rompen en detrás del muro, se han ganado el cariño de todo el público y también de sus colegas. El Toto y la Belén son grandes comediantes y grandes compañeros de pega. La Belén siempre tiene una sonrisa llegando, siempre llega como con un chocolatito, con un super 8, con algo, algo para ofrecerle al elenco. Siempre está con buena disposición al momento de trabajar. El Toto también, por supuesto. Son grandes compañeros de trabajo. Para mí es un placer poder compartir con ellos generalmente las presentaciones que tenemos a nivel nacional con la producción que me corresponde hacer detrás del muro en vivo. Y la verdad es que ahí lo pasamos fantástico. Yo soy un amigo de la buena onda del compañerismo y así que eso tratamos de que prevalezca por sobre todas las cosas. Y eso cada uno de ustedes lo saben y los que conformamos el detrás del muro, tanto en el programa de televisión como en el programa en vivo. Yo los considero unos grandes amigos, aparte de unos grandes compañeros. Ustedes como actores son pero súper, súper profesionales. Son unos tremendos actores y como personas son aún más maravillosos. Así que quería decirles lo mucho que los quiero, que los estimo mucho. Su historia comenzó en el 2012, año en el que se conocieron y tal como ellos mismos lo reconocen, fue amor a primera vista. Desde ese minuto no se han separado y viven intensamente su amor entre los escenarios y su casa. El éxito para esta pareja no se detiene. Sus imitaciones se han hecho cada vez más populares, sobre todo las más faranduleras en las que se lucieron imitando a los chicos reality. Hoy están más felices que nunca, ya que de a poco han ido consagrando su carrera como comediantes. Totó lleva ocho años en Morandé con compañía y Belén cinco. Tiempo en que se han convertido en verdaderos rostros del espacio. ¿Pero qué le falta por hacer a esta dupla? ¿Puede ser la quinta vergara el próximo escenario a enfrentar? Esta noche en Mentiras Verdaderas, ríete junto a Totó y Belén. Conoce sus anécdotas más entretenidas y cómo día a día van construyendo su historia de amor. ¡Gracias! ¿Saben? Quiero comprarme este sillón, pero no sé si me combina en mi living. Pero ya sé. Mira, voy a editor de profundidad, después recorto el fondo, selecciono la imagen y listo. Es que es increíble mi nuevo Moto G5S Plus. Puedo reemplazar el fondo que yo quiera con cualquiera de las fotos de mi galería. Libera tu imaginación al máximo y disfruta de los efectos de la doble cámara del nuevo Motorola Moto G5S Plus. Moto G5S Plus. Diseño que cautiva desempeño sin límites. Cuenta la historia que se conocieron ahí en los estudios que pasamos nosotros. Oye, hace un rato decían, dame la mano. No, suéltame la mano. Aplaudan por último. Qué bonita la nota. Ahí salieron... Después les damos el VHS. Sí, salieron fotos desde el primer año que estábamos juntos. Sí. Hasta... qué bonito. Oye, yo iba, pero como caballo de carrera. Sucede que siento, o más bien sé, y también siento, que ese encuentro en Morandé con Compañía, uno siempre tiene la mirada del hombre básico, precario, penca, ¿no? Donde el hombre y ella tenían experiencia en Morandé con Compañía. Ella venía llegando de Coliseo Romano. ¿Habrá sido esta ecuación la de, ven acá, nena, yo te voy a enseñar cómo funciona todo, arrímate a un buen árbol, yo te voy a explicar cómo funciona la familia, Morandé con Compañía, se las dio de canchero la firme? Eh, fíjate que en absoluto. No. De hecho, el Toto es una persona súper tímida. Y la que dio el primer paso fui yo. Ah, pero espérate, esto del amor a primera vista, entonces, ¿es verdad? Sí. Mutuo. Sí, el Toto me invitó a comer el primer día que nos conocimos. O sea, el primer día que se vieron ahí en Morandé. Antes, paréntesis, Toto, hagamos que la Belén no está. ¿Habías hecho eso antes con otra miembro del elenco? Sí. Siempre. Siempre la que llegaba. Siempre la que llegaba. El primer día. Claro. Y la que caía. No me resultaba mucho, yo estaba al tiro. Bueno, sí, ya, vamos, vamos. La que caía, caía. Claro. Sigue nomás, voy a empezar a hablar yo. No, 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 primera vez, por supuesto, primera vez. Primera vez, claro. Obviamente, no, yo no hago esas cosas así con cualquiera. No, no. Menos que si es el primer día que nos conocemos, imagínate, no, no. Pero espérate, ¿cuántas horas o minutos pasaron desde que se conocieron ahí en el estudio, camarines, oficinas, no sé cómo, denme un poco el contexto, hasta que Toto dice, oye, ¿qué tenéis que hacer después? Vamos a comer. A ver, yo llegué al estudio en Chile Films, en ese tiempo estábamos en Chile Films haciendo el programa, mi primer, primer día, nerviosa, pero heavy, y de repente veo a un, detrás de, y me acuerdo perfecto, porque de verdad que fue como mariposita, había como una torta de utilería grande, y el Toto estaba al otro lado de esa torta apoyado, de espaldas, estaba con unas bermudas beige, una camisa beige con verde musgo y un bolsito cruzado negro. Muy sexy, sobre todo con la torta. Con toda la onda, con toda la onda, sí, actor hipster y todo. Y yo siempre digo la verdad, yo lo primero que le miré fue el trasero. ¿Pero cómo? Si estaba de frente. No, de espaldas, porque estaba de espaldas a mí. Ah, estaba de, así, apoyado y colgaba el banano. Conversando con alguien, claro. Imagínate lo que produje con la espalda, y ve de cuando me di vuelta. ¿Por qué le miraste el queque? Porque tiene un queque maravilloso. ¿Tú dices hecho a mano? He hecho a mano por mi suegra, que la quiero mucho y que tiene que estar mirando. Y por mi padre también, a saludos, para que no se ponga celoso. Claro, por los dos, al 50-50, para que no peleen. Y la cuestión es que dije, ¿cómo me acerco a este hombre? Y se me ocurrió la vieja técnica de, ¿tienes fuego? De repente se da vuelta y ese color verde de su camisa no era nada, al lado de sus ojos verdes. Fue como, me entró el humo al ojo, entonces hice como así. Después entramos a, estábamos haciendo una sección que era como MCC Noticias con Eduardo Pionzo. Señor director, un primerísimo, primer plano de sus ojos, para que las mujeres en casa tengan, digamos, noción de qué demonios está hablando Belian. No, tiene unos ojos preciosos. Yo qué hago acá, me quedo, no me muevo. Y bueno, ahí después actuamos juntos y después me dijo, oye, ¿qué vas a hacer ahora? Y me invitó a comer. Esa primera noche, paréntesis, ¿hubo un ósculo o un beso de inmediato? No. Más que un ósculo. No, es que... ¿Cómo? ¿Cómo? Hay versiones encontradas acá, ¿qué hacemos? Es decir, el primer día agarramos, no agarramos el primer día, no agarramos todo, todo. Ah, no, no, pero no, pues. Ya, pero no agarramos, agarramos confianza. Agarraron honda, ya, 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 no honda. No, ni siquiera nos dimos un beso, nos dimos cuneteado. No, sí, no es verdad, no pasó nada. No pasó nada. Yo soy una dama. No, yo tampoco... Segundo día, sí. Yo tampoco... Pero, mamá... Yo tampoco busqué, ah, ojo, hay que decirlo, tampoco busqué. Yo le dije, si he buscado, a lo mejor... No, conmigo no, pero... ¿Cuándo fue el primer beso? No tengo idea. No recuerdan, espero que uno se acuerde de esas cosas. No, fue en la casa de un amigo... Ah, sí, para el partido de la U. Del lechón. Que jugaba, creo que en la selección, no en la U, no, porque yo soy de la U. Pero jugaba en la selección, yo le invitaba del partido. Ya. Obviamente llegó, apenas terminé de... Colgué, ya estaba en la puerta, pero... Y después, justo llegó un momento en que quedamos solos, y ahí se produjo. Ahí él... No me di cuenta, ya estaba encima mío, compadre. Siempre tenemos versiones encontradas, ah. Respecto de la misma historia. Respecto de todas las historias. ¿Esto fue después del partido? Esto me dio el partido, señor. En el entretiempo. No aguantó mucho, no aguantó mucho, en realidad fue... ¿Se gritó un viva Chile ahí o no? No. No, no. No ha sido una darma. No, no, digo, la selección no ganó antes. No, y tampoco tuvimos sexo. Ya. Estamos de... Horario prime ya. Estamos en horario mayor, sí. Menos mi hijo que está ahí. ¡Oh! Le pusimos tapones, ah. No, si... Carlos Lobo siempre trae contención infantil-juvenil. No estoy diciendo nada extraño. Pero no, no tuvimos intimidad hasta bastante tiempo más allá. No, fuimos, somos bien... Es que yo creo que los dos venimos como de familias conservadoras. Sí. Entonces... Ya no se hagan. ¿En serio? No, que nosotros igual nos vamos a misa y todas esas cosas. Obvio. No les creo nada. Unas misas paganas maravillosas que se hacen en un sótano. Las llamadas bacanales. Claro. Oye, esto de trabajar juntos. Atroz. Y a la vez ser pareja y mantener encendida la llama del amor. Es muy difícil. Sí. La firme. Sí, es muy difícil. Pero fíjate que nosotros, distinto a lo que quizá puede pensar la gente, nosotros nunca peleamos por pega. Nunca hemos peleado por pega, creo. A pesar de que el trabajo creativo siempre genera rosa. Trabajamos juntos y cumplimos roles tan distintos dentro del programa. Y ojo, que esto también se refiere también a todos mis compañeros. En Morandé cada uno cumple un rol tan distinto que no hay una lucha de egos como sí sucede en otros programas. Claro. ¿Cachai? Entonces, cada uno cumple su rol. De repente tenemos peleas domésticas, como toda pareja. Pero, por ejemplo, no tenemos problemas de celos porque ya, como que ya, ya uno ya pasó esa etapa. ¿Ninguno de los dos es celoso? Es que, a ver, desde mi punto de vista, el Toto, no el Toto, sino que el Toto actuando, trabajando, se ha agarrado a todas mis compañeras. ¡Uh! ¿A todas? A todas. Lea, pero déjame, dame algunos ejemplos, digamos. A la PECA, a la PECA, a la PECA, a la PECA, PECA, Cote Quiroz, Laura Prieto, Sandra Donoso, Paola Troncoso, Vanessa Borgi, Yendelin Núñez, Mariana Marino, Marlene Olivari. O sea, que yo sería tará si me pongo celosa. Pero es profesional, ¿ah? Sí, absolutamente. Paréntesis, ¿Velena ha besado a alguien? Sí, guapá. Sí, sí, no se queda atrás tampoco, que el Fabricio, el Tiago. A ver, dame ese prontuario. Fabricio, Tiago, Quique. Cristian Contreras. Al Poeta. El Nahuel, me lo comí, pero me lo comí. ¿A quién más? ¿Miguelito? No, a Miguelito nunca me lo he agarrado. Miguelito, no. En deuda. Hasta el Quique le ha robado un piquito, fíjate. O él te ha robado a ti, no sé cómo se fue la... No, yo se lo he robado. ¡Y se puede leer! Esto es un día ahí, hace una separación. A Julio y Jung. Sí, a Julito me lo comí el otro día. A Julio se lo agarró. Pero porque el productor... Ah, Julio y mi hijo, ya. Sí. Sí, claro. Porque el productor me dijo, Belén, ahora tienes que besar a Julio, si no, yo jamás cruzaría esa barrera. Claro. ¿Cachai? Y hay un respeto. Ahora, quizá parece extraño, pero entiendo dónde van, porque muchas veces cuando... Por ejemplo, si a mí me tocara hacer esa pega y mi pareja no tiene nada que ver con la tele, no entendería para nada este asunto de que hay un guión, hay una historia, es como tal dato duro nomás, como está viralizado, te veo y lo puedo ver mil veces y toda la gente que me conoce ve que mi pareja se está besuqueando con esta otra. Sí, pero también va porque el toto sabe que yo lo amo y yo sé que el toto me ama. Entonces, hasta ahí llega la posible inseguridad. Yo no soy una mujer insegura, aparte de la base que si él está conmigo es porque quiere. Claro. Y casi siempre son cosas que están ensayadas. Ah, para, para, para. O sea, quiere decir que el beso ya se había dado antes. Él agarró una... No, no, no. Se marca. Se marca y aquí va beso y ahí uno lo habla con la compañera y todo eso. Se hace una vez nomás. Claro, en envío. Pero nunca ha pasado que no sea así, entonces uno también, no es por nada, pero yo sé que a la gente de repente le debe costar entender y que a lo mejor ellos deben pelear y todo eso, pero uno es actor. y uno, de alguna forma, el cuerpo de uno también lo pone en función también de su personaje. El cuerpo lo sabe, en el fondo. Claro, entonces, si mi personaje me está pidiendo besar a Malena Uribarí, tengo que besar a Malena Uribarí. Ni él se la cree, ¿cachai? Ahora, Toto, si pongo el acelerador, entendiendo que en el marco del profesionalismo, el guión, Morandé con compañía, etcétera, etcétera, de todas las mencionadas, ¿cuál fue el beso que, digamos, sientes que en la performance fue mejor ejecutado? Yo te puedo responder eso. El que tú dices fue un beso, digamos, televisivamente, actoralmente, 10 de 10. Hay varios. ¿No te podría quedar con solo uno? Tengo dos que están en el como top one, digamos. A ver. Es que, bueno, ¿no ha dicho nada? Voy a hablar de uno. ¿Puedo parar? Sí, sí, por supuesto. De uno que fue, le voy a mandar un gran saludo a la Mariana Marino. Ya. Y cuando yo estaba recién empezando en el programa, con el zorrón. Ahí yo no estaba, ahí yo no estaba. Ya, no estaba. Entonces, había un sillón, ya, en el cual ella me tenía que dar un beso. ¿Qué querés que haga? Ponte un poquito hacia ese lado. Ya. Y de alguna forma, yo tenía que poner la cara así. Tú, yo. Yo sentado, ella me bailaba y hacía un tema con el sillón, me bailaba, y de repente llegué a esta parte y en vez de darme un beso, hizo una cosa muy sexy, muy fuerte, digamos. Mariana, nunca más entras a mi casa. No sé si de alguna forma, alguna vez, lo podamos ver, pero una cosa como, no sé cómo explicarlo, pero como con su lengua, digamos. ¿Con qué? Con su lengua. Hubo lengua. No, pero no con mi lengua, pero fue una cosa que es como una pasada. Pero por los labios. ¿De la mío? ¿Cómo? No sé, ordinaria, no sé ordinaria. No es el lamer. El lamer, es el acto de tanguetear una parte física. Perfecto, sí. Eso. Eso fue súper fuerte y llegó un punto donde ya el personaje quedó de lado y se expuso al actor y no ya a hacer idea. Qué terrible, ¿ah? Yo no sé qué haría en un caso así, pero la mío, barba, nariz, labio. ¿Qué parte? Ojo. Labios. Por eso. ¿Pero por qué hace una pausa emocional? ¿Y por qué te pierdes la... Es que lo está recordando, déjalo. Te pasaste. Es el top uno. Yo no sé cuál otro está a ese mismo nivel. ¿Quiere ser la Marlén? No, no, otro Marlén. Marlén Oliveri siempre ha causado una cosa media nerviosa y descontrolada. Explosiva. De parte de mi parte. Es que es ahí. ¿Tú conocías a la Marlén? Sí. Es despampanante. Sí. Es como una Belushi. Claro. O sea, una especie de diosa italiana. Sí. No, y se te tira arriba, compadre, y ahí... Y aparte que la Marlén se sabe desear, entonces de repente cuando va a rutina dice, ¿toto, te parece si me pongo este vestido? Estoy en camarín, digamos. Sí, este vestido o uno que sea como más corto y tú ahí... No es capaz de... Mientras yo me cierro la faja. Ya, pero frente a eso veo que no hay rollo. Incluso lo podemos hablar acá y no hay problema. Yo le daría un beso a la Marlén, pues si es regia. ¿Cómo voy a ponerse los dos a la Marlén? No le daría. Me invita ahí. ¿Ya? Obvio. Mira. Oye, estábamos hablando de un proceso que me imagino muchos les ha tocado vivir en casa y tiene que ver con que a Belén le tocó ser mamá muy joven. Entiendo, Belén, que a tu cabro lo criaste prácticamente sola, lo que habla también de... Con familia. ...de mucho coraje, empeño y sobre todo, claro, apoyo familiar. Y de cierta forma con el Toto viste la ilusión de construir la familia que no había podido tener en su minuto, digamos, por diversas razones de la vida. Claro. ¿Cómo fue el proceso de, primero, entrar con el tema de soy mamá, tengo otras prioridades, no soy una mina que, digamos, es que yo desde el día uno le conté que era mamá y todo el tema. Ya, y para el Toto nunca fue tema este. Es que para mí tampoco es tema. O sea, para mí es como va cáncer mamá, ¿cachai? Así como muchas mujeres, quizá yo tuve la opción de, no sé, interrumpir el embarazo, cosas así. Claro. Porque claro que quedar embarazada a los 20 años es complicado, pero fíjate que en mi caso en particular, cuando chica, a mí me preguntaba ¿qué quería ser cuando grande? Y yo decía dos cosas. Actriz y mamá. Nunca soñé con casarme, por ejemplo. Mis hermanas sí, mi hermana la Bárbara sí, soñaba en casarse, de blanco y todo. Yo soñaba con tener hijos. Porque vengo de una familia numerosa, somos cinco hermanos. Y siempre como que me vi como mamá. No sé si como la mejor mamá, yo creo que trato de serlo todos los días. Pero para mí nunca fue tema. Y de hecho, cuando le dije al Toto que yo tenía un hijo, el Toto también siempre ha querido ser papá. Desde antes de conocerme siempre, uno de sus sueños ha sido ser papá. Así que llegué con la pega como... Avanzada. Claro. Excelente. Ahí estaban súper de acuerdo. Pero del papel a la práctica hay ciertos ajustes. Y me imagino que conformar este equipo de tres requirió también de mucho... No sé si sacrificio de la palabra, pero sí, como hablábamos, paciencia, ceder. ¡Oh, qué linda esa foto! Mira, ahí está. ¿Cómo fue para ti toda esta experiencia de... Porque al final aquí uno crece, uno madura en esta. Yo creo que... es todavía, no es que ha sido, o ya fue. Sigue siendo todos los días. Sigue siendo, claro, algo así. Yo creo que al principio, siendo bien honesto, yo creo que... no le tomé el verdadero peso quizás que debería haber tenido el tema. O sea, como que uno cree que las cosas van a ser más fáciles. En el momento ya de estar estando ahí, uno dice, esto no era tan papá, ¿sabes? Era un poco más complicado de ya vamos a venirnos juntos y eso es todo y vivíamos felices. Y lo otro, es raro. No sé por qué pasan las cosas. Uno después empieza con el tiempo a entender, pero... es raro cuando empiezas a darte cuenta de los procesos de la vida también. Que a uno se le olvidan. Entonces uno como que ya es grande y como que... y todos son grandes y se te olvidó la etapa de donde fuiste niño, por ejemplo. Claro. En donde había cosas que no eran obvias, habían cosas que no estaban claras, había muchos miedos, muchas cosas, no sé. ¿Está bien? Entonces cuando te enfrentás como a una persona de niño, cuesta. a mí me costó mucho entender eso. Yo creo que todavía me cuesta un poco. Tú dices que te costó relacionarte con Samuel inicialmente como un niño. ¿Cómo dialogar con él? Y con mi parte de niño también, ¿cachai? Como de... Habían cosas que de repente me empezaba a recordar de mí también. Y eso también es como raro porque también te va llevando a lugares del recuerdo en donde a mí te trae emociones y cosas así. Entonces es como que te produce un desajuste constantemente, ¿cachai? ¿Qué pasaba al principio cuando Toto ejercía un rol de imagen paterna, ¿no? Poniendo ciertos límites, dando ciertas órdenes y aparecía la leona, la leona que había criado sola y que... Es que claro. A ver, cuidadito. Sí, sí. Eso pasó mucho. Al principio con Samuel tenemos una relación bien edípica que es un poco como lo esperable de una mamá soltera con su niñito, Claro, con su cachorro. Y todavía, todavía, yo lo protejo, a veces lo sobreprotejo. Incluso ahora nos está pasando que tenemos una perrita o una cachorrita y a veces yo también me veo sobreprotegiéndola. No sé, es una cuestión de mamá, ¿cachai? y me acuerdo que las primeras veces que el Toto le daba una orden a Samuel era, ¿qué? Es mi hijo y eran, pero yo creo que las peleas más fuertes que hemos tenido en cinco años y medio de relación han sido por eso. Mira, pasaron por ahí. Sí, obvio. Y yo tuve que hacer un ejercicio de... Porque, a ver, cuando yo decidí, yo decidí, no es que yo haya tomado la decisión general, pero cuando yo internamente decidí compartir mi vida, mi techo con el Toto, también estás decidiendo compartir tu vida en todos los aspectos, o sea, tu hijo. Y yo no quería soltar el mango de eso, ¿cachai? No quería entregarme a que él también tuviera injerencia en la crianza de mi hijo. Pero eso, técnicamente, es imposible, digamos. O sea, es que es muy difícil, ¿cachai? No, y aparte que dejarlo afuera también es injusto porque... Pero yo conozco si no está bien el caso. Él es una imagen paterna ahí presente. Claro, es la imagen masculina, un referente masculino. Es que sabés que ahí es súper complicado el tema porque te movís por líneas muy delicadas. Claro. Te pasás un poquito y ya quedó a la embarrada y también si no te pasás y te tirás para atrás, también empiezas a meterse en una línea que también no tienen por qué meterse. Y aquí no hay receta. ¿Tuvieron que pedir ayuda y hicieron terapia, por ejemplo? Sí. ¿Qué tanto les ayudó la terapia? Bastante. En mi caso, que yo creo que yo era la más complicada porque yo era la que no quería soltar, me sirvió mucho porque también dentro de la terapia la persona que nos ayudó me dijo ojo que esto pasa también en matrimonios donde los dos son los padres biológicos del niño. O sea, esto pasa en todos los aspectos. Siempre va a haber o una mamá más sobreprotectora o un papá más permisivo o uno que es el policía bueno o uno que es el policía malo. Y ahí se genera conflicto. Claro. Porque en el fondo no estáis de acuerdo con la crianza. Porque nosotros venimos de crianzas distintas y yo creo que todo el mundo viene de crianzas distintas. Yo creo que mientras sigamos manteniendo el objetivo que es o el final, el propósito final que es que Samuel sea feliz, las peleas van a ser cada vez menos recurrentes. Y lo otro, eso quería yo como decir, yo no sé si de repente a la gente que está viendo este programa obviamente le debe pasar o algún caso le debe estar pasando. Pero a mí me pasa también que a pesar de que la Belén venga de otra educación y yo vengo de otra educación, los niños de ahora también son totalmente distintos. Claro. Muy distintos como fuimos nosotros. Totalmente. Nosotros crecimos sin internet. O sea. Yo conocí el internet cuando estaba en primer año de universidad. En carta. Era como lo máximo. No, yo soy súper permisivo pero también tengo súper claro lo que me gusta y lo que no me gusta. Ya. ¿Está ahí? Entonces, yo siento que por ejemplo soy simple pero dentro de esa simpleza hay una cosa que también es compleja. Por ejemplo, por ejemplo, no sé, yo soy súper consciente del calentamiento global entonces me gusta que se apaguen las luces y nos están ocupando. Entonces, como por favor apaguen las luces y nos están ocupando. Entonces, veo una luz prendida y es como, puta, es simple. O sea, yo no estoy jugando apaga la luz. A la octava B ya esa luz es pelada. Claro, entonces ya una, dos, tres, ya las cuatro, y sabes que ya corta el huevo, no sé, te saco la empollera, sabes que ya, y ahí voy al tiro a la acción. La Belén es como más de, puede estar, bueno, años diciéndole haz esto, haz esto, haz esto y de alguna forma yo soy, en ese sentido, soy como tres veces y ahí al tiro a acción. Perfecto. No, yo todos los días más tajante. Hiciste tu cama, lávate los dientes, pon tu mochila, y que no es malo tampoco. Hiciste tu cama. Aunque no se haga. Pon tu mochila. Se repite. Sí, claro. Para como un mantra, porque... Hasta que, y Samuel de Armenti me dice, mamá, corta, no voy a parar hasta que lo hagas. Pero también es una técnica, lo de Belén es más a largo plazo, en fondo ese mantra algún día va a penetrar en esa mente. Y va a dejar una tranca. Dios te escuché. Dios te escuché. Y va a dejar una tranca maravillosa. Exacto. No, pero a lo que iba, a lo que iba, sorry, aquí termino, que va en la voluntad también. En el sentido de que yo estoy seguro, yo estoy seguro y es súper lamentable cuando pasa que hay parejas que han terminado porque la mujer es la que de repente no quiere ceder ese tema. Claro. Y es que no, y no, y no. Entonces de alguna forma tampoco le pueden pedir a que el hombre sea una planta, ¿cachai? Sí. Que esté ahí y que esté observando alguna situación que no está de acuerdo pero no puede decir nada porque no, ¿cachai? Es decir, vamos a vivir todos juntos. Entonces yo tengo opinión también. También puedo decir no, ¿cachai? Y también puedo decir que sí a ciertas cosas pero si ella también lo permite esta cosa anda, si no... Exacto. No, y esto es trabajo en equipo, o sea, en fondo, si la pareja no está de acuerdo en la toma de decisiones respecto de un hijo y hay disonancia, en el fondo, uno dice algo y el otro lo contradice o da otra orden que a la escoba acá. Sorry, y voy a... Aquí termino el punto porque dije, hablé de mujeres. Hay un punto en que también a los hombres les pasa lo mismo. A ver. Yo no, yo también, o sea, que también hay padres muy protectores que también creen que su pareja, su polola no se meta. Claro. Y que sea la polola nomás. Y es para los dos lados. Entonces también deja a la polola en muy mal punto, muy mal pie porque también... En posición gomero. Disculpa, pero voy a ser súper honesto y un lenguaje súper como... No, dale, dale. ...reconocible para la gente. Pero si el cabrón mierda o la niña, o la niña, es malcriado y está la niña y está polola ahí, no sé, y quiere, no sé, le está pegando al perro y tú quieres decir, oye, no le pegue al perro y llega el otro y dice, no, no te metas ahí. Claro. Claro. Heavy. Puta, ¿qué haces? No, es una quitada de piso brutal. Claro, los desvalidáis totalmente. Entonces, y lo otro, si tú no confías en esa persona, ¿por qué estés con ella entonces si no quieres que sea parte de la educación de tu hijo? Claro. Claro, si estás con esa persona es porque también comparte sus valores, su forma de ver el mundo, hay cosas en común, digamos. Entonces, ahí hay una dualidad súper rara. Claro. Igual lo bueno de todo esto es que Samuel también ha crecido emocionalmente y está forjando un carácter y una personalidad maravillosa porque nosotros dos tenemos caracteres bien particulares, somos actores. Intenso. Intensos, pasionales. Entonces, por ejemplo, ahora entre el Toto y Samuel hay una relación de mucho humor negro, de mucha ironía, en la que yo de repente caigo y me asusto porque digo, ¿qué pasó? y estos dos se dan con todo. Por ejemplo, ahora Samuel, no sé, me venía preguntando algo en el auto y yo le respondí, le respondí y de repente el Toto me dice, de él, te está agarrando para el huevo. Y yo de repente no cacho. Era pura ironía. Ahora ellos tienen, mira, por la edad en la que se conoció, en la que Samuel conoció al Toto es muy difícil que el día de mañana le diga papá, pero sí van a, pueden llegar a tener una gran amistad y eso es a lo que yo aspiro, a que se quieran, no a que, oh, él es mi padre y oh, él es mi hijo. No. A que se quieran, se acépten, se compenetren. Peleen, por favor, peleen, porque es normal también. ¿Cachai? Oye, Toto, y de tu propia historia porque entiendo que tú vienes de Lolol. Lolol. El Lolol, además. Saludo a la gente de Lolol. Aguante Lolol. Todos sus alrededores que se pueden que se manden saludos a Peralillo, Santa Cruz, Paredones, Bucalemo, la Vega, de Lolol, todos los sectores. A mi suegra, a la Candy, la Carla, todos tienen que estar mirándome. No a todas, a toda la familia, a toda la familia. La historia desconocida, Toto, es que te tocó a los 13 años entrar a un internado. Sí. Y eso te distanció de tu familia de forma súper abrupta. Ay, la voz. Es que, o sea, hoy día, en un 2017, hablar de un internado así como a la antigua, como uno siempre, uno siempre, claro, uno siempre imagina el internado como estricto, militar, hay una gotera, frío, sin calefacción, niños traumatizados. ¿Te tocó un poco esa experiencia o es una caricatura eso? Es que yo creo que con el tiempo es raro porque uno dice, va pasando los procesos, no más, y la vida avanza, el tiempo pasa y uno va para adelante y está enfrentando a lo que viene. Pero el otro día, un tiempo atrás, como que me empecé a dar cuenta. ¿Hiciste la rebobina? Claro, cuando de repente hay cosas que te pasan, hay que echamos mágicas y como que de repente una cosa, un olor, una sensación, te hace como recordarse estas cosas y dices que de verdad yo siento que claro, pasó algo ahí. O sea, bueno, tenéis 13 años, uno de los 13 años, es un niño. Claro, entonces, yo creo que, claro, algo tiene que haber pasado, yo creo que, en mí, así como que, algo, algo cambió profundamente, yo creo que hasta el día de hoy de repente se deja ver. ¿Por qué te metieron un internado? Porque en ese tiempo era lo más conveniente. En el pueblo, cuando yo estoy en Olol, no había tanta buena locomoción como hay ahora, ahora hay de todo. Ahora, de hecho, les ponen hasta furgones escolares a los niños y los dejan así de la puerta de la casa a la puerta del colegio. ¿Y en tu época? No, pasaban los buses, pero no pasaban a cada rato, no había colectivos donde uno podía optar, era como el bus o el bus. ¿O caminar kilómetros? No, caminando ni cagando, no, eran 33 kilómetros de la Lola Santa Cruz, entonces, el internado estaba ahí ahí y de alguna forma para optimizar el estudio era mejor estar internado, porque el viajar era más cansador, entonces... ¿Y eso implicaba que veía a tu familia cada cuánto tiempo? ¿En los fines de semana? Solamente. Claro. O sea, pasaste en fondo de ser ahí el regalón de ver a tus viejos todos los días a verlos solamente el fin de semana. Eso te convierte un poco de adulto de golpe, ¿no? Sí. 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 Yo creo que, claro, te hace... No sé si adulto, porque la madurez va por otras partes, ¿cachai? Pero sí, obviamente, uno empieza a ver el mundo de otra forma, que también no sé si de repente es malo, ¿cachai? También una forma más real también. O sea, las cosas cuestan, hay que ganárselas, ¿cachai? Pero también de repente no se pasa mucho para el otro lado, que es como que hay que ganárselas con rigor, o si no, no valen, y no sé, ¿cachai? Entonces de repente me queda un poco a mí de eso todavía como de... la cosa como... No sé... La disciplina. Claro, como que a mí yo veo a los niños de ahora y encuentro que de verdad tienen todo en bandeja. Y como que supieran lo que uno tuvo que pasar para poder hacer lo que quería, ¿cachai? Y no lo habló, y hablo obviamente solamente de mí, yo sé que esto también lo han sufrido muchos amigos, muchos compañeros, muchos familiares, hasta mis padres también. Haber tenido que dejar salir a sus hijos a esa edad también no tiene que haber sido fácil, no creo que lo hayan hecho con gusto. Entonces son, lamentablemente, y ahí vamos a algo social. La educación en este país cuesta mucho. Antes del corte estábamos hablando de la operación a la que se sometió la Belén. Era un gesto técnico notable, ¿no? Ponen una de sus redes como, oye, me quiero operar, disparo usted o disparo yo, don Francisco, pum, aparecen tres clínicas, tomas una, te operas, te sacas, te pones, te pones, te sacas, y queda una mujer muy curvilínea. y yo le preguntaba a Toto si estaba conforme con el resultado, ¿no? Porque básicamente es el que está más cerca para evaluar, digamos, si el cirujano hizo un corte preciso o no. Sí. Si el bisturí estuvo bien puesto. Sí, efectivamente, cuando lo hicimos, o sea, lo hicimos, cuando la Belén lo hizo, obviamente se nota una gran diferencia y bien, bien, bien. ¿Valió la pena el post-operatorio? A mí, bueno, yo, de hecho, yo siempre he encontrado guapa la Belén. Obvio, tu mujer. No, claro, pero obviamente... Y la Belén es guapa. Se agradecen los cambios, obviamente. Obviamente, pero lo que yo quería decir que es verdad, con la operación también pasan otras cosas que yo creo que la Belén también no sabía también que le iban a pasar. Por ejemplo, que el tema de su seguridad también cambió. Y si es que yo siento que... Por eso lo quería decir como para las personas que están viendo que tengan problemas físicos y que de alguna forma están pensando en la opción de operarse para mejorar su autoestima o quizás su seguridad. A la Belén como que también yo siento que la agarró para el otro lado. Se insegurizó. Sí, se insegurizó, digamos, porque de alguna forma le empezó a cambiar el tema en general. O sea, me estáis diciendo que todo viene de acá. Claro. Está todo en la cabeza, seguridad viene desde acá. Independiente si eres una sílfides, una donis. De hecho, el doctor que me operó, el doctor Elmar Terrazas, fue tanto el boom que causó en redes sociales el tema de la operación que él decidió regalarle una cirugía completa a una seguidora mía. Y yo leí, no sé, 480 solicitudes. me siento mal, me siento triste, tengo depresión y yo creo que la operación me podría cambiar la vida, etcétera. y no se eligió a una persona que lo planteara así por lo mismo, porque una cirugía de verdad que no te cambia la autoestima. Claro, son otros factores. Claro, son otros factores. Y de hecho, se eligió a una educadora de párvulos que ama su pega, ama su vida, pero que su vida laboral sería mucho más llevadera si ella se operara. Claro, porque físicamente, claro, estaría en otras condiciones. Oye, un amigo de ustedes quiso estar esta noche con nosotros. Quiero que pongan atención al siguiente mensaje. ¿Quién? ¿A ustedes les gustaría ir en algún momento al festival del Villa del Mar? Nos vemos en la semana, chicos, los quiero mucho. Abrazos y bendiciones. Chao. ¡Uh! ¡Cómo la tiró! Chao. ¿Viña del Mar? A ver, aquí hay tres cosas. Uno que... no una, tres. No, claro, porque ella puede hablar por su lado, yo también puedo hablar por mi lado con el tema y hay otra cosa en conjunto que es distinto también. Pero así, pregunta al hueso, ¿les gustaría ser parte de los humoristas en Viña? ¿Sí o no? A mí sí, me gustaría mucho. ¿Toto? Me gustaría proponérmelo. ¿Como un desafío? Claro, pero en este momento de mi vida no es un desafío, no es un tema para mí, pero es cierto que hay que querer estar ahí, ¿ya? Y para eso hay que prepararse. ¿Te sentís preparada, Belén? Porque te noto con más convicción. Toto me dice que está como... sería un bonito desafío, pero quizás más adelante. Es que a ver, convengamos que yo desde los siete años que me imaginé animando, Viña. O sea, mis metas son... Carola de Moraz, permiso, gracias. Permiso, permiso. Tu tiempo ya pasó. Y tráiganme a Antonio, porque yo me imaginaba con Antonio. Claro. Sí, es un escenario que tiene una proyección heavy internacional. Yo hago stand-up comedy. Partí en eso, en televisión, en Coliseo Romano, haciendo stand-up hace seis años. Y claro, me encantaría. Me encantaría. Es obviamente un sueño. Oye, como dupla, soñando, nada, brainstorming. ¿Qué harían en Viña como dupla? Sí, miren, hay tantas opciones. O sea, hay tantas opciones, pero... ¿El zorrón estaría en Viña? Es un clásico. Es que, ¿sabes qué? Voy a ser súper honesto. Para mí, es un tema tan... ¿Cómo que se asusta con Viña el Toto? No, no, o sea, es que, obviamente, no te voy a mentir. O sea, es un escenario que yo creo que todos le tienen respeto, sobre todo en lo que nosotros hacemos. Por supuesto, es circo romano. Sí, pero es que, con eso a mí me pasa algo. Con el rollo del monstruo. Sí, pero es que siento que... Y que en una hora y media tu carrera se convierte en un fenómeno o se aplasta como un sapo en el suelo. Claro, pero también lo que no me gusta y lo que me ha pasado últimamente es como el show que se hace y que no me gusta en el sentido de que ya, a lo mejor, antes, 30, 40 años atrás, que fuera alguien a actuar y que la gente no le gustara, empezaban a pifiarlo y como de alguna forma lo sepultaban. Puede ser, eran otros tiempos, pero yo siento que ahora está de más. Siento que de repente si hay alguien que está haciendo un mal trabajo, ya filo, escúchalo y que se vaya para la casa, pero siento que hay algo más complejo detrás de eso. Como el rollo de aniquilarlo, de comérselo. Aniquilarlo, poner a una persona en una depresión en un cuadro depresivo súper fuerte, o sea, y ojalá que nunca pase, pero ojalá que nadie después de que le vaya mal y que lo hayan pifiado decida hacer otra cosa, ¿caché? Porque de verdad... Suicidarse. Claro, porque yo de verdad siento que hay personas que están importantes en ese escenario que en el momento que de repente puedan estar mal y caer en una depresión por eso... Claro, ponen todas las fichas ahí. Claro. La vida se les va en ese lugar. Puede llegar a hacerlo y ¿por qué? Porque tú dijiste hasta Fome y empezó a pifiarlo. Me encuentro que eso yo de verdad no lo comparto ahora en día. Eso por un lado y lo otro, insisto, yo creo que uno tiene que querer estar ahí y yo de alguna forma por lo menos personalmente sin desmerecer con todo el respeto que tiene el escenario no es algo que me esté quitando el sueño en este momento. Nunca, nunca, mentiras verdaderas. Yo planteo situaciones con la mano del corazón. Esto es juramento antenotario. Ok. De hecho, yo también voy a inmolar y también voy a participar. ¿En serio? Perfecto. Ya. Eso me gusta cuando el animador participa también. Exacto. Como un ente distante y frío. Un ente distante, frío, lejano, que... Alto. Aquí el caso... Que no es mi caso, claro. Yo hago una pregunta y todos respondemos. Perfecto. Preguntas a la Sara. Respuesta nunca o respuesta lo he hecho con la mano en el corazón. Ok. Primera pregunta, señor director, dice más o menos así. Nunca, nunca he mandado mensajes cochinos por WhatsApp a la cuenta de uno, dos y tres. todos cochinos, pues, no, como no, como no, como no. Sucios, cochinos. Sigue mando caca. Eso es lo más cochino. Es catológico, dice. La caca, puto. Solo, solo porque está Samuel acá no vamos a entrar al detalle. Siguiente pregunta, señor director, es más o menos así. ¿Nunca, nunca, nunca he usado el cepillo de dientes de mi pareja? Nunca. No, yo sí. ¡Mi rey! Sí, 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 es verdad. ¿El mío? Sí, obvio. Qué desastre, pero es que mira, qué pasa, por ejemplo, cuando, ya, hagamos que no vivían juntos, o incluso ya viviendo juntos. Es que yo una vez me acuerdo que estaba haciendo... Desapareció, no estaba. No, claro, estaba haciendo aseo del baño, del water, y había algo que no salía. Ya. Entonces, con el cepillo, era la mejor forma de salir. ¿Con tu cepillo? No, porque con el de ella. ¡No! Y no hay nada con una buena enjuagada, no solucione después. No, pero después lo dejé en cloro harto rato. No, no, fuera el deseo, fuera el deseo. Una vez creo que lo ocupé, y era porque el mío o se me perdió, o estaba malo, y ocupé el de ella y me la pebé. Ya, pero ahí quedó y listo, digamos. Sí, no, pero una vez. Pero sabés que si vamos al, digamos, cuando uno se da un beso, lo leí el otro día en Facebook, cuando se da un beso, la cantidad de bacterias que se comparten, al final el cepillo es un pelo a la cola. No, verdad. Bien enjuagado, listo, chao, no nos pongamos tan fijados. Pero la Belén es más quinta, la caché. No, para nada. Pero nunca lo has hecho. No. Mira, la razón, no has tenido necesidad. No, sí, sí he ocupado el de mi hijo, porque normalmente compro parecidos, pero ahora le compré un cepillo eléctrico. Así que ya no. Esta está muy buena. Señor director, dice así. ¿Nunca, nunca he tenido sexo en la casa de mis suegros? Yo la de mi suegro no. Se supo todo. Ah, falto yo. ¿De mi actual pareja? Oye, no, soy vaca. Sucio. Soy vaca. Sucio animal. Me tiraste a mí y a los leones, tú hiciste nunca, nunca. Hiciste nunca, nunca. Pero espérate, es que esto es muy bonito, porque nunca es la casa de tus suegros, pero sí es la casa de tu suegro. Sí, de mi papá. Entonces, ¿qué explicación le daría a tu suegro en este minuto? Cámara dos, por favor. Cámara tres. La tres. Una mía. Todo empezó de a poco. Una cosa llevó a la otra. Yo en el momento no quería. Pero yo perdí el control, todo se perdió. Perdimos el control. El que no se deba, como que le dio algo, un gustito más a la cosa. Espérate, ojo que la pregunta, la pregunta decía la casa. ¿En qué lugar de la casa fue? ¿Podemos especificar? Escucha, me quise ocupar la pieza usted, ¿verdad? No. No, no, no. No, jamás. Esa es broma. Eso sí que no. En mi pieza. No, no, sí, es es broma. ¿Fue tu pieza de soltera, digamos? Claro. No, y en la cocina tampoco. ¿Sigo soltera? La cocina tampoco, eso fue otra cosa. ¿Cuándo en la cocina? Y en la mesa, el comedor, también nosotros no... No, está hueviando, papá. ¿y en la cocina hicieron la clásica escena de la lavadora? Está bromeando. ¿Bori Cuercha? Está bromeando. ¿Javiera Díaz? No, 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 son bromas. No, no, no. Ojalá fuera tan rica como la Javiera Díaz yo. Reina esa mujer, qué atroz. Me acuerde de esa escena. No, son bromas. Son bromas. Me acuerde de esa escena. Señor director, siguiente pregunta, dice así. ¿Nunca, nunca he revisado el celular de mi pareja? Yo sí lo he hecho. Pero no lo he revisado para buscar cosas... Yo sí lo he hecho, sí lo he hecho. No, yo no. ¿No, nunca? No, o sea, lo he tomado cuando lo ha llamado. Toto, nunca. Yo nunca. Jamás. No, nunca. Yo, pero no por revisarlo buscando algo, sino que porque, oye, Toto, te llamaron. Sonó y lo tomé yo. Ah, ya. Sin buscar alguna maldad o alguna cosa rara. No, porque hay que buscar y encontrar. No, no estoy de acuerdo con eso. ¿Puedo argumentar? Yo sí estoy de acuerdo con Belenaza. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno entra al celular de otra persona, las conversaciones en WhatsApp tienen distintos tonos. No tienen tonos. No tienen tonos. Entonces, de repente, no sé, si tu pareja le manda como un corazón a un compañero de pega, eso puede ser en jerga como de, oye, gracias por haber mandado esta información, corazón, como te pasaste, cariño. Y uno puede malinterpretar eso brutalmente. Y puede quedar la cagada. Si es que tú ya tienes el precedente de estar inseguro. No, pero independiente. Pero, pero también. Con o sin inseguridad. Claro, puede que tengan razón en el sentido de que el que busca siempre encuentra. Lo que pasa, el que está buscando quiere encontrar algo. Por eso, ya estás con un precedente de infuria. Pero eso no quiere decir que lo que estás encontrando es válido o es real. Claro. Porque, por ejemplo, yo no tengo ninguna conversación de nada en mi celular, ¿cachai? Yo las borro, me doy el trabajo de hacerlo. Bloqueo todo. Entonces, si la violencia se metiera, no hay pruebas. No hay nada malo. Pero, obviamente, si ella quisiera ver algo malo en algo, lo va a... Es un problema de ella. Y lo mismo, yo con los hombres que hablo no soy tarales, pongo nombre de mujer, pongo amiguita linda, negrita. O sea, es que yo debo compensar que no es que ande buscando cosas malas, pero yo soy súper sapo. Soy curioso. Yo me meto en las carteras, me meto en los celulares. No, el toto, yo de repente le puedo decir pásame algo en mi cartera y el toto me trae la cartera. Es así de respetuoso. No, yo soy... Estás pasando toda la frontera. No, aparte que me trae una cartera de una mujer, ¿cuándo van a encontrar la cuestión? Siguiente pregunta, señor director, dice así. ¿Nunca, nunca, nunca, nunca he mentido para conseguir trabajo? ¿Totus? Estoy pensando. ¿Toto? Pues tienes que guardarte la mentira, así es que chida. Ah, sí, sí. ¿Ahora qué hora me acordé? A ver, ¿qué pasó? ¿Cuándo mentiste? Cuando fui administradora de la Corporación Cultural de la Cámara de Sirena de la Construcción. ¿Y qué haces allí? A los 25 años. ¿Y qué cargo tenía ahí? Era como la girenta de Concepción a Puerto Montt. Me está muy bien. Fue tu cargo gerencial de oficina. Oficina y secretaria. Y en mi oficina había M&M. Ah, oficina a todo trapo. A todo cachete, noveno piso, ventanales, maravilloso. Ejecutiva, sí. Ejecutiva. Sex and the City. Obvio. Y no tenía idea de lo que estaba haciendo ahí porque me decían para hacer cargo necesitar a una ingeniera comercial, pero yo postulé igual, estudié teatro. Y me acuerdo que en la primera reunión como que con el gerente comercial que venía de Santiago, esto en Concepción, me dijo, bueno, tú sabes hacer un balance. Balance. Por supuesto. Y tienes que hacer el presupuesto el próximo año. ¿Presupuesto? Por supuesto. Ahí engrupiste cara dura. Engrupí, llamé a mi papá, mi mejor amigo, Javier Araya, que es ingeniero comercial, weón, sácame de esta y todos ayudándome. ¿Haciendo los balances? Sí. Pero la hice. ¿Y conseguiste la pega? No, si ya tenía la pega. Cállate. Ya había quedado en la pega. ¿Cuánto duraste? Un año porque después fue el terremoto y la oficina, yo estaba a cargo de una sala de teatro y de actividades cultural y comprenderás que nadie quería hacer una actividad cultural en Concepción después del terremoto. Claro. Ah, ¿sí que todos para afuera? Claro, me fueron. ¿Para estar en el poto, para todo? Claro. No sé si para todo, a mí me echaron. Pero mira, tanto currículum que fuiste gerenta de la corporación cultural. O atletadora, o no sé. ¿Qué es? Pero gerenta, claro. Oye, les quiero agradecer, se salvaron, porque se nos acabó el tiempo. Ay, menos mal. Pero mira, tenía otra por ejemplo. ¿Nunca me he involucrado con alguien 10 años mayor que yo? Sí, mi ex. ¿Qué mierda? ¿Nunca, nunca me he googleado a mí mismo? Sí, me he googleado. ¿Nunca, nunca he visto a un famoso desnudo? Sí, al toto. Ni morandés. Sí, sí, yo lo sé. ¿Nunca, nunca he fingido un orgasmo? Nunca. Oh, yeah. Ah, sí, una vez. Pero no por el toto. Pero no por el toto. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche de miércoles. Mañana nos reencontramos con más de lo mejor de mentiras verdaderas en su sexta temporada. A continuación, así somos. Buenas noches. Buenas noches.